Capítulo 1. En la librería, todo fue como de costumbre. En toda la mañana, no hubo un solo cliente. Lin Pingan se acostó boca abajo sobre el mostrador y durmió durante toda la mañana. Solo cuando finalmente se despertó se dio cuenta de que eran las 2 de la tarde. Otro día aburrido. Se frotó las sienes, abrió el cajón debajo del mostrador y vio un delicado cuchillo corto que habían colocado en él. También había una bolsa con algo al lado del cuchillo corto. Esto no parece té, Lin Pingan tomó la bolsa y la examinó de cerca. La noche anterior, había notado la bolsa, pero solo la había mirado fugazmente. Ahora decidió mirarlo con más atención. Al examinarlo, descubrió que lo que había dentro de la bolsa no era té en absoluto. Parecían las hojas de algún otro tipo de planta. Motivado por la curiosidad, Lin Pingan sacó una hoja de la bolsa, la puso en su palma y comenzó a inspeccionarla. Extraño, la hoja en su mano tenía una estructura única. En su superficie, parecía ser una hoja con bordes irregulares que se había secado o tostado. Estaba arrugado, pero al mismo tiempo se sentía muy sustancial. Además, Lin Pingan incluso podía sentir un leve calor proveniente del interior de esta hoja encogida. Desdobló con cuidado la hoja rizada con los dedos. Un aroma seductor golpeó su nariz de inmediato. ¿Es esto algún tipo de especie? Lin Pingan volvió a poner la hoja en la bolsa. Después de todo, eran las pertenencias de otra persona. No quería dañarlo. De lo contrario, se le podría pedir una compensación. El sol se estaba poniendo. Se acercaba la noche. A diferencia de lo que ocurre durante el día, el mundo de la noche es más peligroso. Después del gran apocalipsis, la mitad de la población de la tierra se había convertido en monstruos o espíritus malignos. Por lo tanto, el mundo después de la puesta del sol se convirtió en una pesadilla para la humanidad. Por la noche, aparte de algunas zonas seguras, la mayoría de las demás regiones eran zonas rojas peligrosas. A veces, algunas de las áreas incluso se vuelven de color rojo oscuro, lo que implica un peligro extremo, o negras, lo que significa una calamidad. De acuerdo con los estándares emitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los niveles de seguridad en todo el mundo se dividieron en varias zonas. Muy seguro, verde oscuro, seguro, verde, peligroso, rojo claro, extremadamente peligroso, rojo oscuro, calamidad. Negro, y el nivel más alto de depravación, negro oscuro. La ciudad de Donglin fue clasificada como zona peligrosa. Con la excepción de las zonas seguras, todas las demás regiones eran zonas en las que estaba prohibida la entrada de civiles. Durante la noche, los niveles de peligro en la mayoría de las áreas aumentarían. Incluso el ejército y los cazadores de demonios no se atreverían a holgazanear por zonas peligrosas en medio de la noche. Porque por la noche, tanto el poder como los niveles de actividad de los monstruos y los espíritus malignos se amplificarían enormemente. Además, los monstruos de bajo nivel y los espíritus malignos, que no se atrevían a aparecer durante el día porque habían sido suprimidos por la luz del sol, emergían en grupos. Han Lee, sin embargo, estaba sentado en el techo de un edificio en el distrito este que estaba claramente marcado como extremadamente peligroso. Sus piernas delgadas y musculosas colgaban de un balcón en la azotea de un edificio de más de 20 pisos de altura. Este lugar había sido una vez un distrito residencial de clase alta ubicado en el corazón de la ciudad. No muy lejos estaban las ruinas de la Universidad Onglin. Durante el gran apocalipsis, tuvo lugar una intensa batalla en esta zona. Todo un regimiento de soldados había perecido en este lugar para cubrir el retiro de mujeres, niños y estudiantes. Todavía se podían ver las trincheras y fortalezas que habían sido erigidas temporalmente por los valientes soldados ese día. Los tanques, que durante mucho tiempo habían estado cubiertos de óxido y suciedad, todavía apuntaban a los estacionamientos subterráneos del distrito residencial. En los jardines comunitarios, se podían ver cráteres de bala y casquillos de bala dispersos por todas partes. En las zonas sur y norte del distrito residencial, todos los edificios se habían convertido en campos de escombros. Gran parte del daño fue causado por la bomba incendiaria de Napalm lanzada por un bombardero que despegó del aeropuerto de Onglin durante la parte más peligrosa de los combates. La noche descendió gradualmente. Entre los escombros de los edificios derrumbados, se podían ver sombras arrastrándose. Parecían arañas, con ocho patas, y se arrastraban como lagartijas. Sus huesos y la piel que los cubría eran tan duros como el acero. Sus velocidades podrían exceder las 200 mph. Sus colmillos eran extremadamente afilados. Su sangre podría corroer la mayoría de las armaduras. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los había llamado arañas diablo. Eran uno de los tipos de monstruos de clase B más temidos por los humanos. Esto se debía a que vivían en grupos. Es más, un grupo de arañas diabólicas a menudo puede estar formado por cientos de especímenes. En el zen y de la fuerza de su población, la humanidad había registrado grupos que tenían decenas de miles de arañas diabólicas. En esta comunidad de Devil Spider en particular, una vez hubo unos pocos miles de individuos. Y habían destrozado todo un regimiento equipado con armadura mecanizada en este mismo lugar. Pero ahora su número en esta comunidad se había reducido a menos de 100. No se puede alegrar por eso. Porque, si el número de una comunidad de monstruos estaba disminuyendo, sólo podría significar una cosa. Se estaban expandiendo a diferentes áreas. Anly miró a las arañas diabólicas que se acercaban al edificio. Las comisuras de su boca se elevaron en un arco que era agradable a la vista. El crimson tome que tenía en sus manos se movía constantemente. Susurros delirantes resonaban profundamente en sus oídos. Superclase. Avisus, clase. Daemonium, orden. Arachnida, arañas con rostro humano. Estos fueron los orígenes reales y el nombre de Devil Spider. Su punto más vulnerable era la tercera vértebra cervical debajo del cuello. Anly saltó del edificio. El ajustado traje negro que llevaba sirvió como contraste para su hermosa figura mientras caía como una valquiria. El poder espiritual floreció de sus manos, convirtiéndolas en dos sables que parecían las puntas de espadas. Morir. Anly ya se había fijado en el cuello de una araña con cara humana en el aire. Tan pronto como aterrizó, aprovechó la fuerza del resorte generada por su aterrizaje, dio un ligero salto y aterrizó sobre su espalda. Su mano izquierda, que parecía la punta de una hoja, cortó con precisión la columna cervical de la araña con rostro humano. KCHKKK. Como un dominó derribado, antes de que pudiera chillar, la enorme araña con cara humana se desplomó en el suelo como un componente al que se le habían desabrochado los tornillos. Tras un fuerte estrépito, este monstruo que podía destruir una granada se hizo añicos. La sangre verde oscuro y sus órganos internos que exudaban varios tipos de olores desagradables fluyeron por todo el suelo, corroyendo el suelo en un pozo profundo. Tarde aburrida, juego aburrido. Cinco derrotas seguidas. Lin Pingan sintió que estaba un poco inquieto. En cada juego, hay cinco ATK, cinco lanzadores de hechizos o cinco junglas. La división de bronce es realmente un infierno. Dejando caer el teléfono en su mano, se frotó la sien que le dolía un poco. Las repercusiones de estar despierto toda la noche de ayer aún no habían disminuido. Entonces, parece que hoy no habrá ninguna actualización. Encendió la televisión. En la pantalla estaba una vez más la conocida telenovela de las tres en punto. Dramas dentro de una familia, disputa entre suegra y nuera. Lin Pingan se estaba quedando dormido mirándolo. Inconscientemente, tomó su taza de té y comenzó a preparar té. Cuando sonó el fuerte zumbido del agua del dispensador, el agradable aroma impregnó su boca y nariz. Con solo oler el aroma, toda su persona inmediatamente se volvió enérgica como si el cansancio de la noche anterior y el vacío que estaba sintiendo en el presente hubieran desaparecido. ¿Cómo pudo oler tan bien? Lin Pingan bajó la cabeza. Miró las cosas que flotaban en la taza de té. Había algunas hojas doradas. Rechoncho y vibrante. ¿He preparado el té equivocado? Lin Pingan estaba aturdido. Luego recordó que aparentemente había mezclado las hojas de té en el cajón y había usado la bolsa de hojas que tenía la chica de anoche. Cogió una hoja de la taza de té. La hoja desconocida todavía era de color dorado después de haber sido remojada en agua hirviendo. Era como el oro. Cuando se exprimió suavemente, el jugo se filtró y le llenó la nariz con un aroma agradablemente fresco. Lin Pingan se manchó el dedo con una pequeña cantidad de líquido dorado en la hoja de manera inquisitiva, se lo metió en la boca y probó un poco. Es muy dulce. Las papilas gustativas en su boca fueron instantáneamente abrumadas por el sabor dulce y fragante. Lin Pingan se juró a sí mismo que nunca había tomado una bebida tan deliciosa. Las voces que resonaban en su cabeza se estaban intensificando. An Lee negó con la cabeza para estar sobria. Dio una ligera bocanada más y pateó el caneo de la araña con cara humana bajo sus pies. Luego caminó hacia adelante y fue hasta el oscuro estacionamiento subterráneo. Tomando su linterna, An Lee encendió la energía e iluminó el estacionamiento donde nadie había estado durante décadas. Los coches de lujo que habían estado abandonados durante mucho tiempo se juntaron. Muchos vehículos se habían volcado de lado. Dentro de estos autos que se habían estado pudriendo durante décadas había esqueletos de muertos. An Lee superó estos obstáculos y siguió adelante. De repente, vio una escena que la sorprendió enormemente. Más de una docena de esqueletos de soldados con uniformes militares estaban esparcidos en un búnker. Varias ametralladoras pesadas todavía apuntaban hacia dónde había estado el enemigo. Los proyectiles de ametralladora estaban esparcidos por todas partes en el búnker. Y en los pilares de piedra y las paredes del estacionamiento había toneladas de agujeros de bala. An Lee se acercó y miró un esqueleto que obviamente había pertenecido a un oficial. De debajo de él, tomó una foto amarillenta y descolorida que estaba enterrada en el suelo podrido y no se podía distinguir con claridad. Sin embargo, en la foto, todavía se podían ver los contornos de una pareja abrazados y sonriendo alegremente. Debajo de la foto había una placa de identificación. En él estaba el nombre del oficial y su número de unidad. Coronel Yu Aigo del Ejército Popular, Quinta División Aerotransportada, Tercero Batallón de Respuesta Rápida. Esta fue la primera columna de socorro que llegó a la ciudad de Donglin durante el gran apocalipsis. Mirando la placa de identificación y la foto en su mano, An Lee juró débilmente, este mundo maldito. Luego se puso en Uclillas para encontrar otros pedazos de placas de identificación entre los huesos y el barro. Ella quería quedárselos. An Lee continuó avanzando. Caminó hacia las profundidades del estacionamiento subterráneo hasta que llegó a un enorme agujero colapsado. Ella enfocó su linterna hacia abajo. En el lóbrego agujero subterráneo había pastos miserables de aspecto gris que estaban densamente apiñados. Esta era la hierba de la muerte. Esto es demasiado asombroso. Lin Pingan murmuró para sí mismo mientras estaba sentado en el mostrador, sosteniendo la taza de té vacía de la que incluso la escoria había sido la mida. En la actualidad, sentía que su energía parecía no tener fin. Todo su cuerpo estaba lleno de fuerza, tal vez incluso capaz de luchar contra diez hombres solo. Más importante aún, su vista también había mejorado mucho. Se quitó las gafas. En realidad podía ver claramente. ¿Qué pasa? Agarró la bolsa de hojas secas y se inclinó hacia atrás mientras recordaba a la mujer de anoche. ¿Podría ser que estas hojas hayan sido desarrolladas en secreto por alguna gran empresa y estaban destinadas a ser suministradas solo a los nobles? Al pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que realmente era una posibilidad. Después de todo, los nobles del imperio federal se atrevieron a divertirse desde la antigüedad. Figuras destacadas del período Weijin estaban obsesionadas con el polvo de alimentos fríos 1. En la era moderna, los nobles del imperio federal eran inquietantemente similares a las figuras del período Weijin. Pensando en todo esto, guardó silenciosamente la bolsa de hojas secas. No debo tocarlo de nuevo. No puedo permitirme pagar algo tan caro. Combanua. Una joven que montaba una bicicleta eléctrica y entregaba comida para llevarse acercó al mostrador, hizo una profunda reverencia y dijo. Linsan, tu denburi de ternera. Linsan, que estaba profundamente involucrado en su juego en este momento, ni siquiera levantó la cabeza. Él respondió. Ponlo ahí. Por favor, disfrute de su comida. Recuerde darnos una calificación de 5 estrellas. La joven volvió a inclinarse. Voy a Linsan extendió su mano, haciendo un gesto de ok. Sin embargo, la joven no se fue de inmediato. Ella se paró frente al mostrador. Cuando Linsan terminó su juego, levantó la cabeza, y de repente se dio cuenta de que la joven todavía estaba de pie frente al mostrador. ¿Qué está pasando? Preguntó Lin Pingan. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Chiba? La joven sostenía un panfleto bellamente impreso. Se lo pasó a Lin Pingan e hizo una profunda reverencia. Onegaishimasu, Linsan. Tengo un favor especial para usted. Por favor, tómese un momento para leer este folleto. Lin Pingan lo tomó y descubrió que era un folleto. En la portada había una hermosa joven con un kimono tradicional de Fusan y la frase Tu voto es vital para la entrada de Fusan en Shia. Escrito en escritura estándar. Al abrir el folleto, Lin Pingan pudo ver que el contenido estaba lleno de imágenes exquisitas y texto meticulosamente escrito en un estilo ornamentado. Había fotografías de las hermosas flores de cerezo en el monte Fuji, los antiguos jardines de Kioto y los festivales anuales de Akihabara. También había fotografías de personajes famosos de la historia de Fusan. La imagen del maestro Jansen estaba en una posición central. El folleto también contenía aspectos destacados de los 300 años de amistad entre la gente de Fusan y los del imperio federal. Y, por supuesto, hubo varios platos de la exquisita cocina Fusan. Al final del folleto se imprimió la frase más famosa en la historia de Fusan. Aunque las colinas y los arroyos nos distinguen, la luna y el viento comparten nuestro corazón bondadoso. La joven miró nerviosamente mientras Lin Pingan terminaba de ojear el folleto. Luego, una vez más se inclinó profundamente y pidió con una mirada lastímera. Lin San, en las elecciones de septiembre de este año, puedes votar por el partido Daton, que apoya la entrada de Fusan en Shia. Onegaishimasu. Lin Pingan miró a la belleza de aspecto patético frente a él y pensó en la cocina y el hermoso paisaje de Fusan. Luego asintió con la cabeza, está bien. Tienes mi palabra. Gracias gracias. La joven se inclinó agradecida una y otra vez. Sin embargo, en el corazón de Lin Pingan, estaba negando con la cabeza. Incluso si el partido Daton triunfara en las elecciones de este año y obtuviera la autoridad para formar un gabinete, el deseo del reino Fusan de unirse y convertirse en uno de la gran familia del imperio federal no iba a ser tan fácil. El reino de Shia, que estaba justo al lado, había estado trabajando duro para unirse al imperio federal durante 100 años. Sin embargo, cada vez que lo intentaban, eran rechazados cuando estaban a sólo una pulgada de tener éxito. Al final, sólo pudieron adquirir el estatus de observadores en el imperio federal. Porque estos asuntos requerían un referéndum de todos los ciudadanos del imperio federal. Se requirió la aprobación de más de la mitad de los ciudadanos que participaron en el referéndum para iniciar el proceso legal de entrada de cualquier organismo al imperio federal. Los nativos de la federación ocupaban el 60% de la población del imperio federal y tenían la ventaja absoluta en términos de números. Y los nativos tenían muy pocos incentivos para votar sobre tales asuntos. Se consideró impresionante que el 20% de la población estuviera dispuesta a participar en estas encuestas. Hace dos años, el reino de Shia había desplegado a todas sus celebridades en el campo del entretenimiento con influencia en la federación, haciendo todo lo posible para promover su campaña. 55 enormes conciertos solidarios Shiawa se realizaron consecutivamente en 17 ciudades del territorio federal. Una tras otra, las supercelebridades se inclinaron y suplicaron frente a sus decenas de miles de fanáticos. Las estaciones de televisión y los portales de noticias también transmiten documentales y anuncios sobre Shia. Al final, la tasa de participación no superó el 35%. Por lo tanto, la propuesta del referéndum fue rechazada por el reino de Nanzhou y el reino de Beizhou, que tuvieron una tasa de participación de más del 70% y 80%, respectivamente. Esta fue la razón por la que Lin Pingan sintió que todas estas cosas no eran más que un espectáculo. El reino de Fusan y el reino de Shia tenían que hacer esto cada vez que cambiaban sus gabinetes como un soplo para su gente. Quizás incluso la gente de Shia y Fusan no estaba tan entusiasmada con este asunto. Sólo los expatriados que viven en el imperio federal se sentirían tan celosos al respecto. Ahora que finalmente había levantado la cabeza, Lin Pingan podía ver que esta joven era de la etnia Fusan. Ella estaba quieta, sin irse y mirándolo aturdida. ¿Qué ocurre? Sintió que estaba sucediendo algo peculiar. Nada, se inclinó y dijo, es solo que no estás usando tus lentes hoy, Lin-san. Lin Pingan extendió la mano para tocar su rostro. Él sonrió, tienes razón, hoy olvidé mis lentes. Cogió las gafas del mostrador y se las puso. Sin embargo, entonces Lin Pingan se dio cuenta de que después de ponerse las gafas, no podía ver las cosas con claridad. Extraño en verdad. Debajo de la olla de cobre, la leña ardía con fuerza. Gurú gurú gurú. El agua sagrada hirviendo comenzó a evaporarse. Los desvaríos cerca de sus oídos se volvieron cada vez más intensos. Como si algo la hubiera hechizado, Anli estaba sentada con una expresión en blanco. Dentro de la bolsa, los corazones de las tres arpías aún latían y luchaban desesperadamente. La hierba de la muerte recolectada del nido de la araña cara humana se empapó en agua espesa de azufre. Anli sostenía una daga militar que había recogido de un lugar desconocido mientras cortaba las raíces de estas hierbas de la muerte poco a poco. Sabía tan roja como la sangre brotó de ellos. Más adelante, en un rincón iluminado por el fuego, varias gárgolas a las que les habían cortado las alas y las extremidades luchaban y gemían débilmente. Casi es la hora. Dijo Anli. Agarró un corazón, lo puso en un mortero de piedra y roció un puñado de sal que había sido diluido con agua sagrada. El corazón comenzó a latir violentamente en medio de la sal y el agua sagrada. Haciendo caso omiso de todo esto, Anli caminó hacia la esquina sin expresión alguna, agarró una gárgola con una mano y la arrastró hasta el mortero de piedra. Spirit Power estalló en sus manos, acabando con la gárgola limpiamente. En medio de los humos verdes emitidos por la gárgola, agarró las cenizas que él había dejado y las arrojó al mortero de piedra. Para cualquier cosa, lo fresco es lo mejor. Ella exclamó. Ella ablandió la daga, hundiéndola con fuerza en el corazón en el mortero de piedra, moviendo vigorosamente. Por la noche, el negocio de la librería continuó como de costumbre. No se tramitó nada que pudiera pagar una vez más las facturas de agua y electricidad de hoy. Capítulo 2. Lin Pingan suspiró. Si esto continuaba, la librería se vendría abajo. Temía tener que volver a casa y seguir trabajando en sus novelas. Pensando en sus novelas, parecía haber encontrado algo de inspiración en este momento. Encendió la computadora y comenzó a escribir. Cuando finalmente terminó un capítulo, lo subió. Después de media hora, Lin Pingan abrió la página del autor para leer los comentarios sobre este capítulo. Hubo tres comentarios. El primer comentario decía. Primero. El segundo comentario decía. Segundo. El tercer comentario finalmente dijo algo relevante. Aún no ha abandonado el libro, señor autor. He leído novelas durante muchos años y he visto una buena cantidad de novelas terribles, pero esta es la primera vez que veo una terrible que no está actualizada. Constantemente. Lin Pingan estaba tan enojado que quería arrastrarse por el cable de red hasta ese usuario y darle una paliza. Después de pensarlo un poco, Lin Pingan sintió que sería mejor dejarlo ir. Escribir novelas era su interés. Pero los juegos eran su verdadero pasatiempo. Por lo tanto, decidió jugar algunos juegos más. A través de los giros y vueltas del destino, abrió la página de su propia novela. Entonces sus ojos se iluminaron. Alguien le había otorgado 100 monedas. ¿Alguien finalmente me ha reconocido por fin? Lin Pingan estaba encantado. Después de mirar la identificación del usuario, Lin Pingan navegó de manera decisiva de regreso a la página del autor, llegó al tercer comentario sobre el capítulo y lo destacó sin dudarlo. Si los lectores fueran Dios, los que lo premiarían serían el creador. Tengo que presentarle algunas ofrendas. En la olla de cobre, el agua sagrada hirviendo retumbaba. El corazón de arpía y las cenizas de gárgola que se habían esparcido dentro estaban luchando. Una sombra, aparentemente perteneciente a un espíritu vengativo, se lamentaba dentro del agua sagrada hirviendo. Los ojos de Anli estaban fijos en la olla de cobre. Junto a sus oídos, los desvaríos se volvían cada vez más intensos. La hierba de la muerte en sus manos ya había sido limpiada. Se había quitado el rizoma y se habían cortado los tallos. Ahora, sólo quedaba un último procedimiento. Esperando que el agua sagrada se espese. En la esquina, las pocas gárgolas que nunca conocieron el miedo se estremecieron de terror. Por primera vez, estos monstruos que nunca han tenido miedo de los humanos sintieron la emoción del miedo. Era como si la que tenían ante ellos no fuera una niña humana de 17 años. Pero un señor demonio que gobernaba sobre todo en las fauces abismales. Por fin, el agua sagrada dentro de la olla de cobre se evaporó, dejando una última gota de espuma. Anli arrojó con decisión la hierba de la muerte que tenía en la mano. Tan pronto como la hierba de la muerte entró en la olla de cobre, se levantó una nube de humo verde. Gritos miserables desde el interior de la olla de cobre golpearon sus oídos. Sin embargo, Anli se rió. Esta joven de 17 años se veía muy hermosa cuando sonrió. Ella se inclinó, revelando su cuello largo como un cisne. En la olla de cobre, los humos restantes se disiparon. Una píldora, de color blanco puro, se arremolinaba adentro. Este era el elixir de expulsión del espíritu. Anli agarró la píldora de la olla de cobre hirviendo sin vacilar y la tragó tan pronto como levantó la cabeza. La píldora entró en su estómago. Su cuerpo repentinamente comenzó a calentarse. Su piel se sentía como si se estuviera partiendo. Toda esta reacción había distorsionado su hermoso rostro. Dentro de su cuerpo, parecía haber una sombra con cuernos de cabra y un par de alas tratando de liberarse. No lo harás. Anli soltó una carcajada. A pesar de sentir un gran dolor, sabía que lo había logrado. Este monstruo que había sido sellado en su cuerpo eventualmente se convertiría en su fuente de alimento. Ella sería la primera cazadora de demonios que la humanidad había producido y que podría controlar y decidir libremente su propio destino. Continuaron los desvaríos junto a sus oídos. Obligado por los desvaríos, Anli levantó la daga militar en su mano y la apuñaló con fuerza en su corazón. Con un dolor insoportable, el cazador de demonios sonrió. Porque sabía que la habían puesto en libertad. Sin embargo, ¿estaba realmente libre? Los desvaríos de sus oídos la habían puesto en trance. No importa que, Anli miró la daga que había sido apuñalada en su corazón y la sacó. En medio de sus miserables lamentos, Anli se puso de pie. La herida en su pecho sanó rápidamente. Agitó las manos y un látigo escarlata surgió en su agarre. Superclase. Avisus, clase. Diabolus, orden. Sucubus, sucubus de doble cuerno. Supo de los desvaríos que este era el nombre del monstruo que estaba sellado en su cuerpo, o, se podría decir, temporalmente parasitado en su cuerpo. Un monstruo de clase a según la clasificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un demonio registrado en el informe de investigación del Bajo Abismo. Ahora, había sido completamente aniquilado. Destruida por un cazador de demonios humano dentro de su propio cuerpo. Privado de todo su poder. El precio a pagar había sido sólo escuchar algunos desvaríos y la posible aparición de algunas de las características de la sucubo en su cuerpo en el futuro. Muy buen oficio. Dentro de las llamas, An Lee volvió la cabeza. En la esquina, las gárgolas no tuvieron el valor de moverse. Capítulo 3. La luna estaba enorme esta noche. Después de las 10 en punto, la multitud en las calles se había dispersado casi por completo. De vez en cuando, había algunos jóvenes en motocicletas fuera de la tienda, pasando zumbando con sus chicas a bordo. Lin Pingan se sentó en el mostrador, viendo programas de variedades en la televisión y sintiéndose aburrida. Los programas de variedades habían ido de mal en peor. Incluso el programa de competencia de canto que Lin Pingan había estado siguiendo durante tres años había llegado inevitablemente al punto en que los creadores tenían que inclinar la cabeza ante los espectadores y resignarse a complacer a los capitalistas. Ver a un supuesto cantante, vestido con un traje ridículamente chillón y que no parecía ni una mujer ni un hombre, allí de pie, chillando y aullando, era molesto. Lin Pingan apagó la televisión. ¿Era esto música? ¡Qué insulto a mi inteligencia! Lin Pingan negó con la cabeza. Desde Dios sabía cuándo, la música en el imperio federal había tomado un camino sin retorno. Mucha gente había comenzado a pensar que cuanto más alto cantaba, mejor era su habilidad para cantar. La mayoría de estos programas de variedades musicales se centraron por completo en ofrecer talento para el espectáculo por el mero hecho de ofrecer talento para el espectáculo. Ni siquiera se molestaron en ocultar más lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era simplemente llenar los oídos de su audiencia con cualquier tipo de basura simplemente para aumentar el número de visitas del programa. Pensando en esto, Lin Pingan abrió su teléfono y miró las tendencias. Cantar horriblemente fue de hecho una de las tendencias más altas. Esto hizo que Lin Pingan se sintiera algo más aliviado. Pero, desafortunadamente, cuando hizo tapping, se dio cuenta de que todas las publicaciones estaban llenas de usuarios cuyo trabajo era limpiar el desorden. Las cuentas publicitarias y los fans habían dominado todos los rincones de su pantalla. Casi todo el mundo hablaba en la misma línea, y sólo los comentarios positivos recibían atención y los comentarios críticos no. Al mirar todos los artículos y comentarios elegantes que no eran más que un apoyo al programa, Lin Pingan decidió apagar su teléfono. Fuera de la vista, fuera de la mente. Creo que cerraré la tienda y jugaré, pensó. Los deportes electrónicos eran, después de todo, el juego más justo después de todo. Si gana, todo el crédito es para él, y si pierde, se puede culpar a sus compañeros de equipo. Blanco y negro, correcto o incorrecto. Todo estaba claro como el cristal. Caminó hasta la entrada de la tienda y comenzó a tirar hacia abajo la puerta enrollable. ¿Por qué, hay niebla de nuevo? Cuando Lin Pingan estaba a punto de derribar la puerta enrollable, vio que había una espesa niebla en las calles fuera de la puerta que, sin que él lo supiera, había inundado clandestinamente todo el callejón. Estaba oscuro como boca de lobo en medio de la niebla. No había ni la más mínima luz. Al ver esto, dejó de tirar hacia abajo de la puerta enrollable. De repente, pensó en la joven de ayer y en los artículos que había dejado en la tienda. Una bolsa de hojas secas desconocidas y una daga exquisitamente elaborada. ¿Ella podría volver y redimirlos, verdad? Lin Pingan pensó. Después de todo, esa bolsa de hojas por sí sola probablemente vale miles de dólares. En la oscuridad de la noche, An Lee se acercó a la puerta de acero electrificada. Las ametralladoras, que se habían colocado en las torretas de la valla, comenzaron a girar, apuntando hacia ella. Una cámara también giró en su dirección. Comenzó a escanearla. Pronto, se escuchó una voz electrónica con un sonido femenino, Bienvenido de nuevo, Mayor An Lee. Los 1,3 millones de personas en la zona segura de la ciudad de Donglin les agradecen su dedicación y sacrificio. La puerta de acero, que pesaba varias toneladas, se abrió a cada lado, revelando un pasaje estrecho que sólo era lo suficientemente grande para que pasara una persona. An Lee levantó la cabeza y entró. Tan pronto como entró, varias ondas mecánicas sobresalieron de todas las direcciones y, al mismo tiempo, apareció un asiento electrónico frente a An Lee. An Lee se sentó en el asiento. Tiras de vendajes electrónicos fijaron su cuerpo firmemente en su lugar. Una pantalla de cristal líquido cayó frente a ella. Posteriormente, se mostraron líneas de los datos de su cuerpo en la pantalla. La voz electrónica comenzó a anunciar. Ahora es el año 23 de la nueva era, 12 de julio a las 3, 15 am. Bienvenido a casa, nuestro respetado Mayor An Lee. Hoy su altura es de 168 centímetros y su peso es de 55 mil gramos. Saturación de oxígeno en sangre, 99%. Nivel de mioglobina, 21,8 g barra l. Los datos de tu cuerpo son excelentes. Su fluctuación mental ha disminuido levemente. Por favor, preste atención a regular su salud mental y examine la seguridad de su espíritu. Se ha concertado una cita para usted con el médico jefe Zhao Lichen. La consulta es mañana a las 9, 10 am. Se ha presentado una solicitud para un servicio de reparación espiritual. El horario del servicio es el 23 de la era nueva, el 15 de julio, a las 2 pm. La silla de An Lee descendió gradualmente a medida que sonaba el sonido de la transmisión electrónica. Rápidamente, llegó al subsuelo. En la entrada, varios soldados que llevaban rifles cargados vieron llegar a An Lee e inmediatamente saludaron. Bienvenido de nuevo, oficial An. Un oficial se acercó a ella y la saludó. Mayor An Lee, el general de brigada Wang Jingchen lo está esperando en su oficina. Todo bien. An Lee asintió. Sus oídos todavía zumbaban constantemente por los desvaríos. Tocó el libro hirviendo en su cuerpo. An Lee sabía que antes de poder confirmar que el libro y su contenido eran absolutamente seguros, no debía revelar su existencia a nadie. Porque la humanidad no podía permitirse un segundo gran apocalipsis. An Lee pensó en su maestro, quien también era su padre adoptivo, Ian Cheng. Una vez había sido uno de los cazadores de demonios más poderosos de la ciudad de Dong Lin, un soldado de élite que una vez había ahuyentado a los monstruos de clase A. No llores por mí, su maestra, que ahora estaba al borde del colapso y a punto de sucumbir a un destino miserable, estaba acostada en una cabaña hecha de una aleación especial y mirándola a través de su vidrio, estoy a punto de ascender al espacio y estar con la humanidad dentro del espacio eterno. Este es el destino de los cazadores de demonios, y donde radica nuestra mayor comisión. El sacrificio y la dedicación no son inútiles. Al menos, todavía estás vivo. Todos siguen vivos. La civilización humana permanece. El joven An Lee no pudo entender nada de esto. Solo podía llorar mientras perseguía la cabaña de su maestra. Ella lo persiguió hasta que se vio privada de toda fuerza, llorando y gritando a todo pulmón. Media hora después, un cohete portador despegó de la base de lanzamiento en la ciudad de Donglin. Llevando al maestro y padre adoptivo de An Lee, voló y voló, voló fuera de la atmósfera, voló fuera de la estratosfera, se liberó de las garras de la gravedad y se elevó hacia el desierto del espacio ilimitado. Ese era el hogar de los cazadores de demonios. Y un cierre, elegido voluntariamente por cada cazador de demonios. No podían quedarse en su planeta de origen y convertirse en una pesadilla para la humanidad. Habían pasado 23 años en la nueva era. Montones de cabañas pertenecientes a cazadores de demonios flotaban en el espacio. Esa fue la elegía de la humanidad y también la epopeya de la humanidad. Los desvaríos cerca de sus oídos arrastraron a An Lee de regreso a la realidad. Levantó la cabeza, mirando la pared de aleación de la base subterránea y los soldados frente a ella. Al menos, se dijo a sí misma, me he liberado del destino de mi maestra. El demonio que había sido sellado en su cuerpo había sido completamente destruido. Su poder había sido completamente controlado por el cazador de demonios. Pero los desvaríos cerca de sus oídos le recordaban que cuando pasa un hay, otro puede permanecer. Sin embargo, no había tenido otra opción. Déjame convertirme en el sujeto de prueba de la humanidad. Por la libertad y la supervivencia. Esta fue la gran comisión de los cazadores de demonios, la verdadera esencia del sacrificio y la dedicación. El reloj marcaba las 12 de la medianoche. Lin Pinggan estaba un poco molesto, habiendo perdido varios juegos. Levantó la cabeza y miró el reloj. ¿Ya son las 12? Parece que esa chica no vendrá hoy. ¿Quizás sus padres la han castigado? Pensando en ello, parecía una posibilidad real. Los ricos y nobles del imperio federal le daban gran importancia a ese tipo de cosas. Aunque la opinión pública los había atacado, simplemente no podían cambiar. A los ojos de estos ancianos, jugar no era una ocupación adecuada, escribir novelas era un camino que no conducía a ninguna parte y hacer cosas interesantes como el cosplay era humillante para la familia. De ahí que, a los ojos de los jóvenes del territorio federal, los padres conservadores fueran más odiados que el gobierno federal que había asumido el control de todo. Realmente deseaban poder tener un referéndum y rechazar a esas personas. A través de los giros y vueltas del destino, Lin Pinggan pensó en la taza de té que había hecho con esas hojas esa tarde. Es tan extraño. No he necesitado mis lentes hasta ahora. Se rascó la cabeza y sacó la bolsa de hojas del cajón. Las hojas marchitas se empaquetaron dentro de una bolsa de plástico. Mientras los miraba, no parecían fuera de lo común. Pero una vez sumergido en agua hirviendo, todo su ser se llenó de energía. Por la tarde, ganó 13 juegos seguidos y fue el MVP de todos los partidos. Ya que hay tantas hojas. Déjame hacer otra taza, pensó Lin Pinggan para sí mismo. En el peor de los casos, la compensaré con algo de dinero cuando regrese. Pensando así, sacó algunas hojas de la bolsa. Luego, mientras sostenía una taza de té, caminó hacia el dispensador de agua y abrió el agua caliente. En un instante, el delicioso aroma volvió a impregnar su nariz. Esto huele tan bien. Lin Pinggan sostuvo la taza de té, tomó un sorbo y todo su ser inmediatamente se volvió enérgico. Era como si su mente se activara y toda su fatiga hubiera desaparecido. Parece que voy a dominar esta noche, dijo con confianza. El cielo era de color rojo oscuro. Parecía una enorme masa de sangre que presionaba fuertemente el techo del mundo. El sol que una vez había traído luz y calor al mundo ahora era como un bulto de llama fría que se apagaba gradualmente. Su luz ya no podía calentar el mundo. Los humanos sólo podían quedarse en los últimos días de su existencia. El viento aullaba a través de las ruinas. Los edificios derrumbados se amontonaron por todas partes, formando colinas de escombros compuestos de grava, ladrillo, vidrio y acero. Por todas partes, expuestas, había barras de acero oxidadas y automóviles corroídos, de los cuales sólo quedaban los marcos. Elizabeth caminó entre estas ruinas. Sus sensores electrónicos transmitían constantemente todo tipo de datos a su núcleo. Ya fueran las vibraciones del suelo, las feromonas en el aire o todo lo que podía ver con sus ojos. A través de los 341 sensores nanoelectrónicos instalados en su cuerpo que estaban estrechamente integrados con sus células nerviosas, todos se convirtieron en datos y se transmitieron continuamente al núcleo cuántico de su cerebro. Allí, todos los datos se restauraron en imágenes reales y luego se transmitieron a su cerebro. Era como tener un filtro instalado o agregar una capa adicional de Firewall. Esta era la única forma en que la humanidad aún podría sobrevivir en este mundo miserable. Desde la tormenta del vacío, han pasado 100 años. La otrora gloriosa civilización humana ahora era como una vela que se agota y se mece en el viento, que podría apagarse en cualquier momento. Los supervivientes tuvieron que abandonar sus frágiles cuerpos y abrazar la maquinaria. La simbiosis con la maquinaria se había convertido en la última esperanza de la humanidad. Aún así, era inevitable que la población mundial siguiera disminuyendo. Hoy, al enorme continente de América del Norte solo le quedaban 3 millones de personas, todas las cuales estaban atrapadas desesperadamente dentro de una fortaleza apocalíptica mientras luchaban, jadeando por aire. En este momento, Elizabeth, monitoreando constantemente el núcleo cuántico instalado en el lóbulo frontal de su cerebro, estaba vigilando los datos y la información que provenía del núcleo. Elizabeth detuvo abruptamente sus pasos mientras todo su cuerpo se ponía alerta. Enterradas dentro de su carne, las nanomáquinas comenzaron a activarse una tras otra, cubriendo todo su cuerpo. Dos espadas láser se extendieron desde sus brazos. Los sensores de todo su cuerpo entraron en un estado activado. Los sensores responsables de la detección de Spirit Power se iluminaron todos en rojo. Fluctuación detectada de energía demoníaca. Repetir. Detectada fluctuación de energía demoníaca. Ella saltó abruptamente. Los lanzadores de misiles en miniatura montados en ambos hombros lanzaron inmediatamente dos misiles en miniatura que ya habían sido armados. Este misil tenía solo 10 centímetros de largo, pero la ojiva que llevaba era increíblemente poderosa. Auge. Auge. Uno tras otro, los misiles golpearon una colina de ruinas a la izquierda de Elizabeth, la fuente de la energía demoníaca detectada. Escoria de desecho y barras de acero volaban por todo el cielo. La explosión también sacó a relucir lo que se escondía dentro de la colina de ruinas. Una entidad con un cuerpo de araña, del tamaño de un bisonte, con innumerables tentáculos, agarrándose firmemente al suelo. Sus ojos escarlatas se iluminaron con crueldad mientras miraba a Elizabeth, que estaba suspendida en el aire, todo su cuerpo envuelto en una armadura. Malditas criaturas. Al ver esto, Elizabeth no sintió mucha emoción en su corazón, pero aún así estaba sorprendida. Un descendiente de Demon Moan. Los descendientes de Demon Moan se encontraban entre los descendientes más peligrosos de Diablo en el continente norteamericano. Eran los hijos del lado oscuro de la luna, el Diablo atrincherado en la superficie lunar. También fueron uno de los mayores enemigos de la humanidad. Estas malditas cosas secuestrarían a las hembras humanas y las usarían como herramientas para aumentar su descendencia. El aislamiento reproductivo era como una broma para ellos. Por lo tanto, en el momento en que vio al monstruo, Elizabeth inmediatamente quiso encender el reactor de fusión en miniatura instalado en su cuerpo y escapar. Pero como se acababa de emitir la orden, el reactor de fusión acababa de empezar a funcionar. Una escena extraña apareció ante los ojos de Elizabeth. Una niebla espesa, una niebla desconocida de gran densidad, cubrió abruptamente las ruinas donde se encontraba el descendiente de Demon Moan y el área cercana por unos pocos cientos de metros. Esta niebla era tan poderosa que Elizabeth solo pudo ver al descendiente de Demon Moan luchando por huir por un instante antes de que la espesa niebla lo sumergiera todo en un silencio absoluto. Algo extremadamente aterrador parecía estar descendiendo. Mató al descendiente de Demon Moan en medio de la espesa niebla. Además, desde el principio hasta el final, todo lo que el descendiente de Demon Moan pudo hacer fue luchar por un breve tiempo. Al ver esto, Elizabeth aterrizó en el suelo. Ella vaciló, estiró el brazo y apretó el reloj en su muñeca, drone. El reloj se cayó automáticamente y luego se convirtió en un drone de cuatro alas del tamaño de un puño. Bajo la mirada de Elizabeth, voló hacia la espesa niebla que había aparecido inexplicablemente para investigarlo. Sin embargo, una vez que el drone voló hacia la densa niebla, perdió contacto con Elizabeth. La esencia de la tecnología humana no podía persistir ni un solo segundo dentro de la espesa niebla. La expresión de Elizabeth se volvió solemne de inmediato. Después de un largo tiempo, aparentemente habiendo tomado una decisión, caminó hacia la densa niebla. Tenía que averiguar, ¿qué había exactamente dentro de esta masa de niebla espesa? Capítulo 4. Elizabeth se adentró con cuidado en la niebla. Tan pronto como su cuerpo entró en la niebla, los sensores nanoelectrónicos instalados debajo de su piel devolvieron inmediatamente un conjunto de datos. Humedad relativa. 90%. Composición de la niebla. Monóxido de diidrógeno, es decir, moléculas de agua. ¿Así que esto es pura niebla? Elizabeth enarcó las cejas en concentración. ¿Entonces por qué? ¿Ha fallado todo el equipo montado fuera de mi cuerpo? Como soldado kiborg humano, el cuerpo de Elizabeth había sufrido una transformación especial. Estaba equipada con el equipo de detección más avanzado. De la cabeza a los pies, estaba densamente cubierta con varios sensores, y tenía un sofisticado núcleo cuántico personal instalado en su cerebro. En teoría, podría identificar incluso la información de diablo. Pero ahora, todos los sensores periféricos de su cuerpo actuaban como si estuvieran funcionando mal. En cuanto a las células biológicas de su cuerpo, se sentían como si todas estuvieran aprisionadas por algo. En el mismo instante en que entró en la niebla, los cuchillos láser que se extendían desde sus brazos se retrajeron automáticamente. La armadura nanobiomecánica que cubría todo su cuerpo también se había retraído por completo. Una vez más, había sido cambiada del modo de combate al modo de espera. Parecía como si sólo el núcleo cuántico incrustado debajo de su corteza cerebral y algunos otros nano órganos no relacionados con el combate estuvieran todavía en funcionamiento. Los ojos de Elizabeth pudieron ver que en los límites de la densa niebla parecía haber una fuente de luz similar a una lámpara, que palpitaba entre la luz y la oscuridad. Después de contemplarlo por un momento, siguió la luz, avanzando. A los pocos pasos, su pie entró en contacto con algo. Elizabeth se inclinó y recogió el objeto. Era el dron que acababa de desplegar. Sin embargo, el dron de cuatro alas se había convertido en un reloj. Tic-tac, tic-tac, las manecillas del reloj se movían lentamente. Elizabeth se la volvió a poner en la muñeca y siguió adelante. De repente, sintió que sus pies pisaban algo blando. Elizabeth se inclinó de nuevo y miró el objeto con la ayuda de la luz del reloj. Era una masa de carne y hueso que se corroía y se evaporaba rápidamente como nieve derretida. Por su contorno restante, podía percibir vagamente la apariencia original de este bulto de carne ensangrentada. Era un descendiente del Demon Moan que parecía un bisonte. Este formidable descendiente de Demon Moan estaba siendo descompuesto por un poder inexplicable en medio de esta densa niebla. En unos pocos segundos, se había derretido y evaporado, dejando atrás ni siquiera su piel y huesos. Solo quedó en el suelo un cristal resbaladizo del tamaño de un huevo de ganso. Elizabeth lo recogió y lo tomó con cuidado en sus brazos. Este era precisamente el tesoro que la humanidad había estado buscando diligente e incansablemente. El Cuarzo de Diablo. Era un cristal poderoso que solo existía en algunos de los descendientes de diablo. También fue la fuente de energía para el centro de control de la fortaleza del juicio final de la humanidad. Un Cuarzo de Diablo de este tamaño podría sostener el funcionamiento de una gran fortaleza durante un año. Por tanto, su valor era inconmensurable. Sosteniéndolo con cuidado, Elizabeth siguió adelante en busca de la fuente de luz. Finalmente, llegó al lugar donde estaba ubicada la fuente de luz. Ella miró a su alrededor. Un edificio de ladrillos rojos y tejas azules apareció en medio de la densa niebla. Sus paredes gastadas estaban cubiertas de polvo. Una placa apareció frente a los ojos de Elizabeth. Los personajes la sorprendieron. Estos son, caracteres chinos. Ella podía leer estos personajes. Su núcleo cuántico englobaba las plantillas de la mayoría de los textos y lenguajes principales del mundo. Estas plantillas eran necesarias para facilitar la comunicación con los posibles supervivientes que encontraba fuera de la fortaleza. Desafortunadamente, no había tenido la oportunidad de usarlo. Kiyuan, librería, Elizabeth miró la placa polvorienta. Se veía sombría, pero continuó resueltamente dando un paso adelante, abriendo suavemente la puerta que parecía estar hecha de vidrio. Como era de esperar, después de beber el agua empapada en esas hojas, Lin Pingan dominó el juego. En tres partidos consecutivos, triunfó independientemente de las diversas circunstancias. No importa cuán descuidados hayan sido sus compañeros de equipo o cuán fuertes hayan sido sus oponentes, Lin Pingan podría convertir la falta y la podredumbre en algo raro y etéreo, paralizando a todos sus oponentes de una manera sencilla. Pudo llevar a sus cuatro pesados compañeros de equipo con facilidad. Esto había animado a Lin Pingan a preparar otra taza de té con estas hojas. Sosteniendo el té en la mano mientras lo bebía, se sentó sin prisa en la silla del mostrador. En este momento, escuchó el sonido de la puerta de la tienda abriéndose. Levantó la cabeza por encima del mostrador y miró para ver quién entraba en la tienda. Vio a una mujer extranjera con cabello rubio y ojos azules abriendo la puerta y entrando. Parecía tener unos 23 o 24 años. Probablemente no era mucho mayor que Lin Pingan. Lin Pingan notó que estaba vestida con ropas que parecían usadas por personajes de películas de ciencia ficción. Se veía realmente futurista. Un fanático de la ciencia ficción. Lin Pingan pensó. Por lo tanto, preguntó con una sonrisa. Señorita, ¿quiere comprar un libro? Elizabeth abrió la puerta de vidrio y entró. Tan pronto como entró por la puerta, tragó saliva. Ante sus ojos, había un espacio que no era muy grande. Un bicho raro estaba sentado detrás de un mostrador que aparentemente estaba hecho de madera. Era escuálido, sin muchos músculos, y todo su rostro parecía envuelto en niebla, lo que dificultaba que los demás lo vieran con claridad. Al verla entrar, el bicho raro se puso de pie. Dentro de las cuencas oscuras de sus ojos de la cabeza en la niebla, un poco de luz de las estrellas parpadeaba silenciosamente. En cierto modo, parecía como si la hubiera estado esperando. Le preguntó a Elizabeth. Señorita, ¿quiere comprar un libro? Esta frase cayó en los oídos de Elizabeth. El núcleo cuántico de su cerebro comenzó a operar abruptamente sobrecargado, porque aparecían una plétora de hechos y ejemplos. Cualquier ser humano que estuviera en contacto con diablos o seres similares quedaría distorsionado por las ondas generadas por su lenguaje, conciencia o incluso por el mero contacto que habían tenido con ellos. Por lo tanto, una y otra vez, la humanidad había pagado un alto precio y los humanos habían tenido que optar por la simbiosis con la maquinaria. Habían tenido que implantar maquinaria bioquímica en sus cuerpos. Habían tenido que incrustar un núcleo cuántico en sus cerebros y someterse al procedimiento de mecanización mental. Esto se había hecho para aislar y filtrar las férmonas de diablos, para protegerse. Después de que el núcleo cuántico completó sus cálculos en este estado sobrecargado, Elizabeth finalmente obtuvo la mejor respuesta. Ella asintió suavemente y activó una plantilla de lenguaje. Usando su cable de sonido electrónico, dijo. Hola, ¿qué libros tienes aquí? Hola, ¿qué libros tienes aquí? La voz fría y robótica hizo que Lin Pingan frunciera el ceño. ¿Otro de esos fanáticos del cosplay? Lin Pingan miró a la mujer extranjera frente a él. Su rostro podría clasificarse como el tipo de exquisita forma de melón que se ajustaba a la estética del público. Su única crítica fue que ella era demasiado justa. Sus ojos azules no parecían humanos. Tenían una especie de textura metálica. Su nariz puntiaguda parecía emitir una extraña sensación de mano de obra. Podría ser su maquillaje, supongo, pensó Lin Pingan. Además, su físico también era casi demasiado alto. Tenía casi la misma altura que Lin Pingan, alrededor de 5-8 según una estimación conservadora. Sus piernas largas y delgadas estaban bien formadas y eran muy hermosas. Al mirar la ropa que llevaba, Lin Pingan sonrió para sí mismo. Podía decir que esta chica estaba rodando en él. Por su estilo de vestir, Lin Pingan supuso que debía ser una nueva jugadora del juego Stellaris. Casualmente, esta librería tenía un arsenal de varias obras de arte oficiales del juego Stellaris. Cuando la suerte está de mi lado, ni siquiera puedo quitarme la de encima. Lin Pingan estaba extasiado. Él preguntó. Señorita, ¿optó por la ascensión sintética? Señorita, ¿optó por la ascensión sintética? Al escuchar la pregunta del bicho raro frente a ella, el núcleo cuántico de Elizabeth comenzó a agitarse frenéticamente. Su núcleo contenía los registros de innumerables casos, y cada una de esas sangrientas tragedias se mostró ante ella. Todos esos casos le estaban diciendo a la humanidad una verdad última. Cuando se enfrenta a las preguntas de diablos o existencias con las que uno no debería estar en contacto, no responda. No respondas. No respondas. Porque para cualquier respuesta, mientras exista la más mínima desviación, puede dar lugar a un resultado impredecible. Sin embargo, no podía quedarse en silencio. Porque ante un diablo, el silencio era inútil. Podían ver fácilmente a través de la mente humana y espiar sus pensamientos genuinos. Es más, incluso podrían ejercer una manipulación completa sobre la mente humana. Mucha gente pensó que todo en ellos era normal después de encontrarse con un diablo. Sin embargo, el resultado a menudo resultó ser trágico. Por lo tanto, por un lado, uno no debe responder directamente a sus preguntas, no sea que uno se adentre en una situación peligrosa que es insondable. Sin embargo, por otro lado, uno tenía que encontrar una manera de lidiar con la entidad y descubrir gradualmente la lógica detrás de su comportamiento. Sólo entonces podría uno tener la oportunidad de sobrevivir. ¿Ascensión sintética? Siguiendo cuidadosamente el plan ideado por Quantum Core, Elizabeth encendió sus cuerdas vocales electrónicas y formuló una pregunta. ¿Sí? Lin Pingan miró a la desconocida mujer extranjera frente a él y le preguntó muy amablemente. ¿O es que no elegiste la ascensión sintética? ¿Qué camino has elegido? ¿Ascensión siónica? ¿Ascensión genética? Con estos cosplayers infantiles que estaban demasiado obsesionados, Lin Pingan no discriminó, ni en lo más mínimo. Porque dentro de esta librería, todos los clientes eran su dios. Especialmente durante estos tiempos en los que hacer negocios se hacía cada vez más difícil. Si no podía pensar en una forma de vender algunos libros, temía que le fuera difícil incluso estafar su subsidio para el mes siguiente. El Imperio Federal no fue tonto. Era posible que siguieran subvencionando una librería que perdía dinero constantemente y no tenía ingresos. ¿O es que no elegiste la ascensión sintética? ¿Qué camino has elegido? ¿Ascensión siónica? ¿Ascensión genética? La conmoción de Elizabeth se intensificó. ¿Ascensión sintética, ascensión siónica, ascensión genética? Tres términos de los que nunca había oído hablar. Su núcleo cuántico siguió recalentando. Finalmente, después de cuidadosas deducciones y cálculos, el núcleo le dio una opción. Al ver la opción, Elizabeth se quedó en silencio. Así que, estaba pensando. ¿El núcleo ha elegido sacrificarme o convertirme en sujeto de prueba? El núcleo cuántico se había instalado en su cerebro. Tras su muerte, el núcleo se autodestruiría automáticamente. Posteriormente, la información clave almacenada en su núcleo reaparecería en el centro de control de la fortaleza del juicio final a través del entrelazamiento cuántico. En la actualidad, la mayor parte del conocimiento que la raza humana tenía sobre diablos o existencias similares se había adquirido a través de este método. Después de dudar durante sólo tres segundos, Elizabeth decidió seguir el consejo del núcleo. Porque tanto ella como la humanidad no tienen otra opción. Puede hablarme sobre la ascensión sintética, la ascensión siónica y la ascensión genética. Se produjo un vibrato en sus cuerdas vocales electrónicas por primera vez. La solicitud de un cliente fue, por supuesto, la gran comisión de Lin Pingan. Para Lin Pingan, quien había prometido convertirse en el futuro gigante de los libros del imperio federal, esta era también una forma de familiarizarse y comprender los detalles de todos los libros de su tienda. Por lo tanto, había leído la mayoría de los libros de esta librería. Entonces, por supuesto, Lin Pingan respondió con una sonrisa. Ciertamente. La ascensión sintética se trata de abrazar la maquinaria y abandonar el frágil cuerpo biológico en el movimiento hacia un mundo deslumbrante, forjado de acero. La carne es débil, pero el acero es eterno. Con absoluto razonamiento, absoluto materialismo y absoluta racionalidad, marcharás hacia un futuro brillante y te embarcarás en el viaje hacia el mar de estrellas. La carne es débil, pero el acero es eterno. Su núcleo cuántico sufrió una sobrecarga extrema. Su velocidad de cálculo se disparó al nivel más alto de la historia. Elizabeth se maravilló del futuro descrito en estas palabras que parecía una verdad divina. Con razonamiento absoluto, materialismo absoluto y racionalidad absoluta, marcha hacia un futuro brillante, emprende el viaje hacia el mar de estrellas. Ella contempló lo que había dicho el bicho raro. ¿No es esta la esperanza de la humanidad y el plan para el futuro? La tierra ahora estaba plagada de agujeros y se había convertido en un paraíso para diablos. El sistema solar se había corrompido en su totalidad. El sol se había convertido en la guarida de los diablos. Júpiter y Saturno se habían convertido en las tierras sagradas para que los niños y esbirros de los diablos se multiplicaran. La luna había sido tomada por un gigante spider diablo, que se hacía llamar Dark City of the Moon. La humanidad sólo podía aferrarse a su débil existencia dentro de las fortalezas del juicio final y seguir luchando mientras dependían de la maquinaria bioquímica. Por lo tanto, si los humanos deseaban sobrevivir y continuar existiendo, ¿no era la escena descrita por este hombre raro su única esperanza? A Elizabeth no le importaba nada más. Agarró la mano del bicho raro con fuerza y suplico. ¿Podrías guiarme a mí ya la humanidad hacia este gran camino? Lin Pingan miró a la emocionada mujer extranjera frente a él. Una sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Siguiendo el tono de los partidarios de sintética ascensión que vio en los foros de juegos, dijo. Hija mía, nunca rechazaré tu solicitud. El cuerpo humano frágil y débil está destinado a convertirse en un defecto y un inconveniente de la humanidad. Sólo a través de la maquinaria puede la humanidad durar por la eternidad. Sí, pero ¿y si hubiera elegido la ascensión siónica o la ascensión genética? Simplemente habría cambiado la palabra maquinaria por el poder espiritual o los genes. En general, todo era lo mismo. Te llevaré al santuario de la verdad y ascenderé al cielo de la maquinaria, continuó Lin Pingan. Mi niño, te llevaré al santuario de la verdad y subiré al cielo de la maquinaria. La voz del bicho raro sonaba sagrada y magnífica. Aunque Elizabeth ya había recibido el procedimiento de mecanización mental, todavía se emocionaba. Por lo tanto, ella se inclinó profundamente ante él, cuento contigo. Al mismo tiempo, dio en voz baja una instrucción a su núcleo cuántico, inicializar el plan A. El llamado plan A fue su autodestrucción de emergencia de archivos de respaldo. Autorizó a su núcleo que, en caso de que se encontrara con una posible situación potencialmente mortal, se autodestruiría inmediatamente e iniciaría el programa de entrelazamiento cuántico para transmitir la información al centro de control cuántico en la fortaleza del juicio final. Su núcleo aceptó rápidamente sus instrucciones. Por lo tanto, a Elizabeth no le quedaba más miedo. Levantó la cabeza y miró al bicho raro que tenía delante. Paso tras paso, caminó hacia el espacio oscuro, distorsionado e insondable parecido a un abismo. Ese espacio era profundo y turbio como un agujero negro. En el borde del espacio, un líquido parecido al asfalto se deslizaba lentamente. En el abismo sin límites, parecía haber un par de ojos malignos, abriéndose y cerrándose una y otra vez. Este lugar era como el vacío donde nacieron los diablos, lleno de misterio, lo desconocido, la distorsión y la locura. Lin Pingang caminó hasta la parte trasera de la librería, encontró la sección de ciencia ficción y miró los libros uno por uno. Por fin, encontró el libro que buscaba. Una sonrisa brillante apareció en su rostro, finalmente, hay esperanza de que venda este libro. Tomó el libro. Era un libro pesado y voluminoso. El nombre del libro era Stellaris. Configuraciones para cinta ascensión. Era el libro de arte oficial del juego de ciencia ficción más popular en la actualidad, Stellaris, disponible en el mercado. Dentro del libro había muchas ilustraciones exquisitas del juego. Más importante aún, hubo una interpretación e introducción oficial y autorizada a la ascensión sintética. Era una lectura obligada para los principiantes que habían elegido el camino de la ascensión sintética. A juzgar por su apariencia, esta mujer extranjera debía ser una novata que se había dejado llevar por el juego inmediatamente después de haberlo jugado. Estas obras de arte oficiales definitivamente serían de su agrado. Por supuesto, lo más importante para él era su precio. Era uno de los libros de mayor precio en la tienda de Lin Pingan. Y al mismo tiempo, fue su libro más rentable. Si pudiera venderlo, obtendría al menos la mitad de las ganancias. Si este trato se concreta, mañana por la mañana, puedo pedirle a la tía Kai que me traiga un tazón extra de Doua 1. Pensando en el dulce Doua, Lin Pingan se llenó del espíritu de lucha. Y así llevó este voluminoso libro en ambas manos y caminó hacia el cliente extranjero que esperaba en el mostrador. Capítulo 5. Elizabeth miró al bicho raro mientras volvía gradualmente a la luz del abismo de la oscuridad. El bicho raro tenía un libro en sus manos. Un libro aparentemente envuelto en algún tipo de metal. La portada del libro parecía temblar levemente. Como si hubiera un motor rugiendo y una turbina ardiendo. Con sólo mirar el libro, Elizabeth sintió un asombro y una admiración inexplicables. No había sentido estas dos emociones durante mucho tiempo. Ella miró al bicho raro nerviosamente mientras caminaba hacia ella, paso a paso. Luego le entregó el libro. Señorita, esta es la sagrada escritura del acero, el evangelio de la maquinaria. Lin Pingan entregó la colección de obras de arte en sus manos al tonto frente a él con una sonrisa, mientras comenzaba con entusiasmo su ventadura. Sabía muy bien que los jugadores que estaban tan obsesionados con el juego, tenían que actuar de acuerdo con sus intereses y preferencias tanto como fuera posible. Por lo tanto, estaba haciendo todo lo posible por imitar el tono de los jugadores de este Yaris en sus discusiones en foros en línea. Ábrelo y verás la verdad divina. Ábrelo y un mundo completamente nuevo se abrirá ante tus propios ojos. Ábrelo y la maquinaria eterna velará por ti. El hechizante discurso de este bicho raro resonó dentro de la nanococlea construida bioquímicamente de Elizabeth. Esta es la sagrada escritura del acero, el evangelio de la maquinaria. Después de estas magníficas y sagradas palabras, el libro fue entregado en manos de Elizabeth. Un poder imponente que le impedía apartarse de él la obligó a tomar el libro. Lo que siguió fue una escalofriante textura metálica que sostenía en sus manos. En su primer contacto, Elizabeth sintió como si hubiera sido sumergida en un mundo de acero. Los motores rugían, las prensas hidráulicas martilleaban y el metal fundido fluía de los enormes hornos de crisol. Este era un templo y un cielo de maquinaria. Un mundo de materialismo. Agachando la cabeza, vio a los personajes fluir como acero fundido a medida que emergían gradualmente sobre la cubierta de color blanco plateado. Al mismo tiempo, el nombre de este libro se estaba grabando en las profundidades de su mente, incluso dejando una huella directamente en el núcleo cuántico debajo del lóbulo frontal de su cerebro. Evangelio para seres sintéticos. Este era el nombre del libro. Ábrelo y verás la verdad divina. Ábrelo y un mundo completamente nuevo se abrirá ante tus propios ojos. Ábrelo y la maquinaria eterna velará por ti. La voz del bicho raro siguió y siguió como un crechendo. Como el área de una ópera, estaba lleno de una belleza inexplicable, rebosante de encanto. Elizabeth no pudo controlarse en absoluto. Temblando, abrió con cuidado la tapa. De repente, su núcleo cuántico comenzó a girar salvajemente por la sobrecarga. Las partes biomecánicas que habían estado inactivas en su cuerpo se reiniciaron una tras otra. Como si se le diera la sabiduría de sí mismo, cada parte biomecánica comenzó a transmitir maníacamente cantidades infinitas de información de regreso a su núcleo. Y, como invadida por algo, se produjo una congelación momentánea en su núcleo cuántico. Una vez que terminó la congelación, el único mensaje que se envió al cerebro de Elizabeth fue un himno de alabanza. La campana sonó una vez. Se dio un impulso a la palanca. Se encendieron las válvulas y los motores. La campana sonó dos veces. Se presionó el botón. Se encendieron los generadores, se prendieron fuego a las turbinas y se inyectó vida. La campana sonó tres veces. Canta tus alabanzas. Alabado sea la maquinaria. Alabado sea el acero. El espíritu todopoderoso de toda la maquinaria. Tú eres el señor que creó todas las cosas y el apocalipsis que aniquila todo lo que existe. Más es excelencia. Grande es belleza. Evaporar. Quemar. Echar. El acero es la eternidad. La maquinaria es la vida eterna. Sin pensarlo, Elizabeth estaba colmada de toda esta sabiduría. Ella se rindió por completo a este glorioso himno, porque sabía que había encontrado la verdad divina y aprendido acerca del verdadero Salvador. Señor. Fue el espíritu de todas las posibilidades. Un ser divino nacido en acero, un alma inmortal en nombre de la maquinaria. Su corazón era lo suficientemente grande como para admitir a todos sus seguidores. Su poder supremo fue suficiente para albergar a todos sus creyentes. Él era uno, y también era el 10,000. La existencia y el vacío. Con su cuerpo temblando, Elizabeth sostuvo la escritura en su mano y dijo piadosamente. La carne es débil, pero el acero es eterno. ¡Qué maravilloso himno! ¡Qué alabanza más sagrada! Lin Pingan miró a la mujer extranjera que sostenía a este Yaris. Configuración para sin ascensión en sus dos manos y de pie frente a él, y que de repente había hecho un juramento de una manera que estaba llena de la sensación de infantilismo de uno. Atravesando la pubertad, la carne es débil, pero el acero es eterno. ¿Es eso necesario? Lin Pingan no pudo evitar sentirse ridiculizada hacia ella. Después de todo, es solo un juego. Pero mientras lo pensaba detenidamente, se dio cuenta de que, a pesar de lo grande que era este mundo, ¿qué tenía de malo en tener unos pocos habitantes peculiares? ¿Por qué debería preocuparse tanto por cómo se comportan otras personas? Vende el libro, gana el dinero y come otro plato de Doulu a mañana por la mañana. Esto fue lo correcto. Lin Pingan se acercó a la mujer y continuó con su falso diálogo. El camino del acero es materialista, porque la maquinaria es la verdad divina. Es el Steampunk. Es el Buda de acero. Es el Padre, la Santísima Virgen y el Espíritu Santo. Los miles de millones de torretas son su gloria. El rugido de los motores es su sermón. Deberíamos caminar por su camino, como la maquinaria que viaja por el suelo, el rugido de los motores y la fundición del acero. Guau. No digas, este truco fue realmente útil. La mujer extranjera comenzó a temblar con solo escucharlo. Parecía haberse sumergido profundamente en su cosplay. Lin Pingan sintió una profunda satisfacción con solo mirarla. Los clientes eran su dios, y también podría necesitar que esta mujer extranjera visitara su tienda con más frecuencia en el futuro. Especialmente con el propósito de atraer más clientes para gastar dinero. Lin Pingan dijo en voz baja. El evangelio de la maquinaria no es gratis. Al igual que el rugido de un motor, la activación de una turbina requiere combustible. Entonces, niña, ¿estás dispuesto a pagar el precio para obtener la iluminación de este evangelio y la bendición del acero? Lin Pingan la dio metódicamente. Desde su punto de vista, vender este libro por solo. Fue absolutamente un regalo. El camino del acero es materialista porque la maquinaria es la verdad divina. La voz El bicho raro era majestuosa pero extraña. Resonó en la cóclea electrónica de Elizabeth cuando se transformó en un flujo de información, transmitida desde su núcleo cuántico y escuchada directamente por su cerebro. Es el Steampunk. Es el Buda de acero. Es el Padre, la Santísima Virgen y el Espíritu Santo. Los miles de millones de torretas son su gloria. El rugido de los motores es su sermón. Deberíamos caminar por su camino, como la maquinaria que viaja por el suelo, el rugido de los motores y la fundición del acero. El magnífico canto impulsó a Elizabeth a caer completamente bajo su hechizo y someterse. Su núcleo cuántico y toda su biomecánica fueron completamente subyugados por este glorioso sermón. Esto hizo que la mente ya mecanizada de Elizabeth se emocionara nuevamente. Como un motor completamente cargado y un motor lleno de combustible. Ella tembló y se emocionó irresistiblemente. En este momento, la voz del bicho raro resonó una vez más en su cóclea electrónica. El evangelio de la maquinaria no tiene precio, al igual que el rugido de un motor, la activación de una turbina requiere combustible. Entonces, niño, ¿estás dispuesto a pagar el precio para obtener la iluminación de este evangelio y la bendición del acero? Elizabeth estaba sintiendo la voz que se había transformado en un flujo de información. Mientras temblaba, respondió. Sí, quiero. Estoy dispuesto a cambiarlo todo por él. Ella apretó el evangelio con fuerza en sus manos. Porque esa era la verdad absoluta. También fue la última esperanza de la humanidad. Por lo tanto, levantó la cabeza y suplicó como un pajarito mirando a su madre. Por favor, debes impartirme este evangelio. Está muy, muy obsesionada con su cosplay. Lin Pingan miró a la mujer extranjera que tenía delante y suspiró. Dado que ella ya estaba tan inmersa en su actuación, no sería bueno si él no actuara de acuerdo con sus líneas. Así, Lin Pingan sonrió y dijo. Hija, para adquirir este evangelio de la maquinaria y la bendición del acero, debes ofrecer el tesoro más preciado que tienes sobre ti. Él se rió entre dientes y extendió su mano. Por favor. Mirando la mano que le habían extendido, el núcleo cuántico de Elizabeth la estaba analizando salvajemente. Por favor. Dólares. Dinero. Elizabeth miró al bicho raro, contemplando las oscuras cuencas de sus ojos que se asentaban en su cráneo que estaba oculto en la niebla con una pizca de luz de las estrellas brillando gradualmente en ellos. Su núcleo cuántico dio una alarma de inmediato. Finalmente comprendió que ahora se enfrentaba a una situación de vida o muerte. La existencia de este bicho raro era probablemente la de un diablo entre los diablos. Finalmente había revelado sus colmillos. Todos los casos pasados han demostrado que para diablos o existencias similares que vinieron del vacío, sus acciones, su pensamiento, su propósito e incluso su propia existencia no era algo que los humanos pudieran comprender e interpretar. Cualquiera que desease imprudentemente entenderlo sólo tenía un final. Ser distorsionado por sus mentes delirantes. ¿Exigiría dinero semejante existencia? O en otras palabras, ¿era dinero lo que realmente quería, el dinero que los humanos entendían? Sosteniendo el Evangelio para seres sintéticos con fuerza en sus manos, Elizabeth comenzó a jadear nerviosamente. En este momento, su núcleo cuántico envió repentinamente un flujo de información a su cerebro. Después de ver el flujo de información, Elizabeth respiró hondo. No tuvo más remedio que aceptar la opción que le ofrecía su núcleo cuántico. Porque al menos, era una opción después de todo. De su cuerpo, sacó el cuarzo de diablo. El cristal azul claro era redondo y griso, artísticamente hermoso. De su muñeca también se quitó el reloj que siempre llevaba consigo. Luego, temblando, entregó estas dos cosas, los únicos elementos que podía sacar en ese momento. Lo siento. Elizabeth hizo todo lo posible por relajarse mientras hablaba con este bicho raro con una ansiedad sin igual. No tengo la cantidad de dinero que quieres. Era cierto que ella no tenía nada de eso. Porque no tenía ni idea de qué tipo de dinero estaba pidiendo este bicho raro antes que ella. Tampoco pudo imaginarse qué tipo de existencia necesitaría tal dinero. Sólo podía arriesgar su vida y darle una oportunidad. Con suerte, este bicho raro se comportaría como su núcleo había conjeturado que lo haría. Él estaría dispuesto a aceptar sus humildes ofrendas y prometerle brindarle la oportunidad de recolectar el dinero que deseaba. Sólo puedo prometerle estos dos elementos por el momento. Espero obtener su permiso para venderme este evangelio, el libro sagrado de la verdad divina de la maquinaria. Prometo y juro que en el futuro traeré suficiente dinero para pagar su gran amabilidad hoy. Esta era la única forma de sobrevivir. Dile a este bicho raro que estaba dispuesta a asumir esta deuda y que juraría traer suficiente dinero para pagarle en el futuro. Lin Pingan miró las cosas que le había entregado. Un cristal cian del tamaño de un huevo de gallina hecho de un material desconocido. Una pieza que parecía un reloj. Sin embargo, no podía entender los alfabetos y números grabados en el reloj. Después de todo, las especialidades en lenguas extranjeras en el imperio federal siempre han sido seleccionadas sólo por diplomáticos o empleados de empresas de comercio exterior. Para un holgazán de estudios como Lin Pingan que se había graduado de una universidad normal de nivel B, lo máximo que podía reconocer eran 24 letras extranjeras. Aparte de eso, su impresión y comprensión de las naciones extranjeras fue realmente patética. Esto no era algo que pudiera ayudar. Lin Pingan miró a la mujer extranjera. Su rostro delicado y conmovedor suavizó un poco su corazón. Después de todo, la federación ha sido un estado de modales desde la antigüedad, pensó. Además, esta mujer extranjera no parece el tipo de persona que renegaría de sus deudas. Por lo tanto, asintió. Tomó los artículos que ella le había entregado. Posteriormente, tomó una libreta del mostrador. Él preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth respondió después de dudar por un momento. ¿De dónde eres? Los Estados Unidos de América. ¿MM? Lin Pingan frunció el ceño. No había oído hablar de este país antes. Sin embargo, en el tema de países extranjeros, no había muchos entre el público en general de la federación que pudieran reconocerlos a todos. Así que se encogió de hombros y lo anotó en el cuaderno. Posteriormente, la miró y le entregó el bolígrafo. Por favor, firme aquí su nombre, dijo mientras señalaba un espacio vacío en el cuaderno. Aunque Lin Pingan en realidad la dejaría llevarse el libro y pedirle que trajera el dinero mañana, uno siempre debe estar en guardia para protegerse. Por lo tanto, aceptar un compromiso era completamente razonable. Elizabeth miró nerviosamente el cuaderno que le había entregado. Para sus ojos, vio pares de ojos siniestros emergiendo en el cuaderno. Dentro de su cóclea electrónica, resonó un profundo delirio. Cogió el bolígrafo que le entregaron. Sabía que bien podría tratarse de un contrato como se describe en las leyendas. Sin embargo, no tuvo más remedio que aceptarlo pasivamente. Por lo tanto, tomó el bolígrafo y dejó su nombre en el cuaderno. Elizabeth. Cuando terminó de escribir la última carta, se vio privada de toda fuerza como si estuviera exhausta. Pero todo su cuerpo también estaba lleno de alegría como si hubiera sido rescatada de una situación horrible. El bicho raro la vio firmar su nombre y luego puso el cuarzo de diablo y el reloj que le había entregado en un lugar que parecía un cajón. Luego volvió la cabeza hacia ella. La pequeña cantidad de luz de las estrellas dentro de las oscuras cuencas de sus ojos se desvaneció gradualmente. Recuerda volver y redimirlos lo antes posible, exhortó el bicho raro. Elizabeth asintió con la cabeza enérgicamente y luego preguntó. Disculpe, ¿cómo puedo hacer para ganar el dinero que está pidiendo? Esta era la pregunta que más le preocupaba. ¿Era este dinero algo que los humanos podían comprender? Disculpe, ¿cómo puedo hacer para ganar el dinero que está pidiendo? Al escuchar esta pregunta de la mujer extranjera frente a él, se dio cuenta de que ella todavía estaba inmersa en su propio mundo. Sin embargo, dado que estaba dispuesta de ganar dinero, Lin Pingan no rompería su fantasía precipitadamente. Después de organizar su lenguaje por un momento, Lin Pingan dijo con una sonrisa. Ciertamente, es usar maquinaria y acero para arrebatárselos a los diablos y sus secuaces. El trasfondo de este Yaris fue el despertar de ancien diablos en un universo futuro. Junto con el despertar de estos diablos antiguos, también hubo enemigos de los diablos que regresaban de galaxias distantes. La humanidad que quedó atrapada en el medio se vio obligada a seguir las historias de los tres senderos últimos. Ascensión sintética, ascensión siónica y ascensión genética. Pero, de hecho, los llamados diablos y las antiguas civilizaciones alienígenas eran sólo los cajeros automáticos y proveedores de equipos de los jugadores. Muchos jugadores confiaban en trabajar en el juego para ganarse la vida. Ciertamente, es usar maquinaria y acero para arrebatárselos a los diablos y sus secuaces. La majestuosa voz sonó directamente en la cóclea electrónica de Elizabeth y pasó directamente a su cerebro. Esto la golpeó como un rayo. Toda su persona ascendió abruptamente a la euforía. De hecho, el juicio del núcleo es correcto. El Elizabeth miró al bicho raro con asombro, debe ser un enemigo del diablo del vacío. Por lo tanto, Elizabeth se inclinó profundamente con respeto, tu voluntad, obedeceré. Aunque todavía no tenía claro cuál era exactamente el dinero que quería. A pesar de eso, vencer a diablos, limpiar a sus esbirros y hacer que el mundo vuelva a encarrilarse era el ideal supremo de todo ser humano. Si pudiera lograr esto, incluso si cooperara con una existencia que era aún más aterradora, ¿qué importa? Tu voluntad, obedeceré. Mirando a la mujer extranjera frente a él que parecía haberse vuelto loca con su cosplay, Lin Pingan se encogió de hombros ligeramente y dijo. Eso será entonces. Miró fuera de la puerta donde quedaba la densa niebla. Después de pensarlo un poco, Lin Pingan sacó una linterna del cajón y se la entregó. Hay un poco de niebla, así que toma esto, y será mejor que te vayas. Elizabeth tomó la linterna que este bicho raro le había entregado. Ella no entendía muy bien su función. Esta creación retrógrada de hace mucho tiempo había sido eliminada antes de la tormenta del vacío. Pero ella todavía lo tomó de todos modos. Luego se inclinó ante el bicho raro una vez más y salió de esta extraña y misteriosa librería con el libro firmemente sostenido en sus manos. La densa niebla había envuelto al mundo entero, haciéndola incapaz de decir en qué dirección era cuál. En un trance, Elizabeth inconscientemente encendió la linterna en sus manos. Un rayo deslumbrante iluminó sus pasos. El camino que tenía por delante se fue aclarando gradualmente. Ya veo, pensó Elizabeth. Para salir de este lugar, una vez debe adquirir una ficha y el permiso del dueño de la librería. Esta linterna es una prueba por sí misma. Quizás, miró la linterna en sus manos, podría usarla para viajar a la niebla una vez más, para buscar ayuda del dueño de la librería y conseguir su ayuda. Sostuvo la linterna y caminó en la dirección por la que había venido. En medio de la luz, el camino se fue aclarando gradualmente. Rápidamente, llegó al lugar donde había pisado al descendiente de Demon Moan. En el suelo, el otrora colosal descendiente de Demon Moan se había desvanecido, sin dejar ni un mínimo de rastros de evidencia. Ella volvió la cabeza. La luz en las profundidades de la niebla parecía haberse extinguido. El mundo entero estaba vacío y oscuro. Sólo había la luz de la linterna en su mano. Capítulo 6. Observó cómo la figura de la mujer extranjera se desvanecía en la niebla. Lin Pingan regresó a la tienda y bajó la puerta enrollable. Luego cerró la puerta, se acercó al mostrador y cogió el teléfono. Después de pensar por un momento, miró el reloj y el objeto cristalino de color. Decían en el cajón debajo del mostrador y se dijo a sí mismo. Estos pueden ser artículos valiosos. Creo que los dejaré arriba. La seguridad pública en el Imperio Federal siempre había sido buena. Pero no había forma de prevenir completamente cosas como pequeños robos. Subió las escaleras y encendió las luces, dejó los dos artículos sobre una mesa mientras se desplomaba en el suave sofá como solía hacer. Me siento bien, abrió una bebida enlatada y sorbió algunos bocados. Es hora de jugar algunos juegos. Tengo la sensación de que podré pasar a Silver esta noche y tal vez incluso dar un paso hacia Gold. Habían pasado varios días desde que había caído en el rango plata antes de caer rápidamente en bronce. Ahora era el momento de regresar y dejar que esos valientes héroes en Gold fueran testigos de la furia de un vengador. Se olvidó del extraño cristal Cian y del reloj, sacó su teléfono y entró en la grieta. Esta noche, los vientos fétidos y las lluvias de sangre estaban destinados a reinar sobre la grieta. Al salir de la niebla, de repente aparecieron ante sus ojos colinas de ruinas. Con el Evangelio para seres sintéticos sostenido con fuerza en sus manos, Elizabeth emitió una orden en su corazón. Núcleo, mírala ahora. El tiempo ahora es voy de rayear 102, 14 de abril, 3, 12, pm. ¿Cuándo entré en la niebla? Elizabeth hizo otra pregunta. Era voy daño 102, 14 de abril, 3, 11, pm. Elizabeth levantó la cabeza abruptamente. Efectivamente, las cosas fueron como esperaba. Ella sostuvo en alto el Evangelio para seres sintéticos, sintiendo el ritmo del acero y el rugido de los motores que venían del libro. Centro. Exigió. La carne es débil, pero el acero es eterno. ¿Te unirás a mí en el camino de extender el camino eterno del acero? El núcleo cuántico debajo del lóbulo frontal de su cerebro era una herramienta que había sido producida e instalada en masa por la fortaleza del juicio final. Era sólo una herramienta rígida. Pero Elizabeth sabía que, en la actualidad, ya no era el núcleo que había sido en el pasado. La voluntad de la maquinaria ya había penetrado en la base de datos del núcleo. El acero eterno le había dado a su núcleo una voluntad propia. De hecho, fue como había esperado. Después de un retraso momentáneo, la voz del núcleo resonó en el cerebro de Elizabeth. La carne es débil, pero el acero es eterno. Bien. Elizabeth sonrió. En este instante, su mente mecanizada se desintegró. Fue reemplazado por un nuevo poder. Una verdadera máquina no era de ninguna manera rígida y despiadada. Al contrario, tenía materialismo absoluto, razonamiento absoluto y racionalidad absoluta. Mientras Elizabeth sonreía, la maquinaria nano-bioquímica de su cuerpo comenzó a surgir, una por una, y cubrió por completo su cuerpo. Se arrodilló en la niebla y cantó en voz alta el himno de la iglesia de la maquinaria. La campana sonó una vez. Se dio un impulso a la palanca. Se encendieron las válvulas y los motores. La armadura de su cuerpo fluyó gradualmente junto con los cánticos, fusionándose entre sí como el agua. La campana sonó dos veces y se presionó el botón. Se encendieron los generadores, se encendieron las turbinas y se inyectó vida. El reactor de fusión nuclear en miniatura instalado en su cuerpo comenzó a disolverse, convirtiéndose lentamente en una turbina de vapor antigua, obsoleta pero poderosa. Se bombeó carne y sangre en él, generando un poder inmenso. La voluntad de acero apareció en el cuerpo de Elizabeth. La campana sonó tres veces. El reloj de la maquinaria sonó desde el interior de su cuerpo. Canta tus alabanzas. La voluntad todopoderosa descendió del vacío, vigilando este mundo miserable. Elizabeth tembló y elogió. El espíritu todopoderoso de toda la maquinaria. Tú eres el señor que creó todas las cosas y el apocalipsis que aniquila todo lo que existe. Más es excelencia. Grande es belleza. Evaporar. Quemar. Echar. El acero es para siempre. La maquinaria es vida eterna. Cuando Elizabeth se puso de pie de nuevo, se había integrado verdadera y completamente con el acero. Toda la maquinaria nanobioquímica que se había instalado originalmente en su cuerpo ahora estaba realmente integrada con ella, incluido el núcleo cuántico. Ella extendió sus manos. Su piel de acero blanco plateado brillaba intensamente a la pálida y fría luz del sol. Con un ligero giro, sus brazos de acero volvieron a convertirse en carne una vez más. Claro como el cristal, tan blanco como el jade. Sabía que se había convertido en una monja de acero, una misionera de Sint. El todopoderoso espíritu de maquinaria la estaba cuidando. A partir de este momento, la carne y la sangre eran acero y el acero era carne y sangre. En sus manos, el evangelio para seres sintéticos se abrió. Los desvaríos que estaban cerca de sus oídos ahora se transmitían directamente a su cerebro. Aprendió su gran comisión. Construir un templo de maquinaria, construir un altar de acero y difundir el evangelio de la maquinaria y el acero a la gente del mundo. Finalmente, el todopoderoso espíritu de maquinaria descendería a este universo. Ahuyentando a todos los diablos. Y traer la verdad divina al universo. La carne es débil, pero el acero es eterno. La escena en la galleta no fue muy diferente a la habitual. Lanzallamas, charlatanes, nunca estuvieron ausentes en ningún juego. Sin embargo, ninguna de estas dificultades podría detener el viaje de Limpingan para ascender en las filas. Cuando el nexus del enemigo explotó, un rayo de luz dorada brilló en la pantalla de su teléfono. Limpingan había entrado oficialmente en el rango oro. Después de unos días de depravación, finalmente regresó, regresando a su antiguo pico y honor. ¡Qué profesional soy! Cogió su bebida mientras se sentaba en el sofá y se la tragaba. Estaba muy satisfecho de sí mismo. Espérame, matorrales en la grieta. Tu rey ha vuelto. Ya se ganó la confianza para entrar en el legendario rango challenger y dejar que todos los héroes de la grieta se rindieran bajo sus pies. De repente, Limpingan se rascó la cabeza. ¿Por qué esta bebida es tan picante? Se sintió como si estuviera borracho. Le ardían el pecho y el abdomen. También parecía un poco somnoliento. Después de un enorme bostezo, tomó la botella y la miró de cerca, sí, es gaseosa, no cerveza. Y no lo pensó más. Dejó su teléfono y se acostó en el sofá. Pasé toda la noche ayer, así que es normal que tenga que compensarlo hoy. Sin embargo, se había olvidado por completo de proteger los artículos de la chica extranjera. El cristal cian que había colocado sobre la mesa cerca de la esquina del sofá ya había desaparecido. Pronto, se duermió y comenzó a soñar. Todo en su sueño era un caos. Ante sus ojos, todo lo que podía ver era sólo oscuridad y nada. Este sueño otra vez. Limpingan suspiró en sueños. Había tenido este sueño desde que era niño. A veces, no lo soñaría una vez al año, pero otras veces aparecía varios días seguidos. Fue difícil para Limpingan entender este sueño. Pero ya estaba acostumbrado. Por lo tanto, simplemente flotó en el caos de su sueño. Todo en este sueño era silencioso y oscuro, y su cuerpo era como una pluma flotando en el viento. Su cuerpo era tan ligero que podía volar a todas partes. Con los años, se había acostumbrado. Normalmente, sólo flotaría y flotaría y flotaría y flotaría hasta que se despertara naturalmente. Pero esta vez fue un poco diferente. Flotaba y flotaba en su sueño. Esta vez, después de flotar durante un período de tiempo desconocido, de repente, oleadas de ruidos penetrantes de suonas y otros instrumentos musicales resonaron en sus oídos. El sonido del suona era muy extraño y más desagradable que cualquier ruido. El sonido de todos esos instrumentos musicales era como un DJ, tocando maníaca y ruidosamente en un bar o discoteca. Sólo escucharlo molestaría la tranquilidad de cualquiera y los volvería gruñones. Inconscientemente, Lin Pingan reprendió a los músicos, dejen de soplar. Silencio. Entonces el mundo se quedó en silencio. Y también se despertó. Ya es de mañana, abrió los ojos. Los primeros rayos del sol de la mañana caían sobre su balcón. Ya había autos en la calle afuera. Levantando su teléfono en el sofá, Lin Pingan miró la pantalla. Hubo un mensaje. Tía pequeña. Pingan, esa chica que te presenté la última vez que te vi me dijo que no la agregaste a tus contactos. ¿Qué pasa? Cuando Lin Pingan lo vio, rápidamente fingió que no lo había visto. Deslizó su teléfono en sus pantalones. Citas a ciegas o todo eso, eran demasiado problemáticas. ¿No eran divertidos los juegos? ¿No era que escribir novelas le hacía infeliz? ¿Por qué tenía que molestarse en ser como esos veinteañeros que tenían un bebé en la mano izquierda y otro en la derecha? ¿Eh? Lin Pingan miró abruptamente la mesa cerca de su sofá. El reloj seguía en el mismo lugar donde lo había dejado. Pero el cristal se había ido, no se encontraba por ninguna parte. Lin Pingan inmediatamente se puso nervioso, buscándolo por todo su salón durante mucho tiempo. Sin embargo, al final no pudo ni una sombra del cristal. ¿A dónde se fue? Se rascó la cabeza. ¿No lo traje arriba? No, estoy seguro. Recuerdo que lo hice. Pensó en anoche. Tan pronto como llegó arriba, se dejó caer en el sofá, luchó en la galleta y casualmente tomó una lata de refresco. En ese tiempo, parecía que el cristal se había colocado una vez cerca del refresco. Se apresuró a tomar la lata de refresco que ya había triturado, pero no importaba cómo la mirara, no vio el cristal. Oh no. Supongo que tendré que pagar por ello. Me pregunto cuánto vale ese cristal. Ella puede decir el precio que quiera y joderme. El joven dueño de la librería empezó a preocuparse. Capítulo 7. Después de una limpieza descuidada, Lin Pingan se miró en el espejo. ¿Qué está pasando? Desconcertado, se acercó al espejo y escrutó sus pupilas. Normalmente, sus pupilas eran blancas y negras, pero ahora había surgido un tinte de sombra dorada. Examinó debajo de sus párpados. Las áreas rojas con sus capilares sanguíneos también mostraban rastros de oro. ¿Qué diablos está pasando? Lin Pingan se sorprendió. El contenido de metales pesados en mi cuerpo ha sobrepasado los límites porque he comido demasiada comida para llevar recientemente. Se sintió abrumado por la preocupación. Estaba a sólo unos minutos de tomar su teléfono y llamar al hospital para hacer una cita. Pero, justo en ese momento, las sombras doradas se desvanecieron sin dejar rastro. Debajo de sus párpados también volvieron a su apariencia normal. ¿Estaba viendo cosas? Lin Pingan se rascó la cabeza, descartando la idea de llamar al hospital. Parece que esto está pasando porque no estoy usando mis gafas, se miró en el espejo durante mucho tiempo y finalmente llegó a esta conclusión. Probablemente era porque usualmente usaba sus lentes todo el tiempo y ahora había tenido una reacción porque no estaba acostumbrado a no usarlos. Cogió su teléfono, abrió una aplicación de compras y compró un par de gafas de sol normales que tenían exactamente la misma graduación que las gafas que usaba para su miopía. Las gafas de sol eran realmente baratas en lo que incluía el envío. Después de terminar con sus abluciones matutinas, bajó las escaleras con un poco de lentitud y abrió la puerta de la tienda. Miró hacia la tienda de al lado. La tienda de la tía Kai no estaba abierta hoy. Parecía recordar que la tía Kai le había dicho ayer que hoy iría a la ciudad para ocuparse de algunos asuntos. Entonces ahora Lin Pingan comenzó a preguntarse sobre su desayuno. Las albóndigas al vapor de la tía Kai y Douwa habían sido su favorito durante los últimos dos años. Había desarrollado una adicción a su gusto. En ese momento, casualmente, se volvió y vio el cartel que ayer le había entregado la joven de Fusan. Entonces comeré ramen de ternera, se dijo con decisión. Luego tomó su teléfono, hizo una llamada y pidió un ramen de ternera a Fusan para llevar. Luego se sentó en el mostrador y encendió la televisión mientras esperaba su comida. Se emitían las noticias de la mañana. En respuesta a la epidemia de fiebre aftosa que se está produciendo actualmente en el reino de Beizhou, la familia federal y varios reinos les han estado dando una mano, el locutor continuó. Además de los diversos rescates y asistencia a políticas dadas por el gobierno federal central, los reinos aliados también han comenzado a brindar asistencia a nuestros hermanos en Beizhou. La escena en la televisión mostraba docenas de enormes aviones de transporte militar haciendo fila en el aeropuerto y preparándose para despegar llenos de suministros. Hoy, la unidad de transporte estratégico del reino de Nanzhou ha transportado con urgencia 3.000 toneladas de desinfectante y 500 dispositivos de pulverización automática a Beizhou. Al mismo tiempo, el ministro de Salud y Prevención de Epidemias de Nanzhou dirigirá personalmente un equipo de expertos de la Universidad de Agricultura de Nanzhou y Animalus Bandri para ayudar a nuestros hermanos de Beizhou a luchar contra la epidemia. Un hombre calvo apareció en la transmisión de noticias. Las personas de Nanzhou y Beizhou son miembros de nuestra gran familia. Estamos obligados, somos responsables y también capaces de ayudar a nuestros hermanos en Beizhou a escapar de esta difícil situación. Anoche, el consejo de Nanzhou aprobó una moción para proporcionar urgentemente más de 100.000 terneros Kinlin a nuestros hermanos en Beizhou para ayudar a sus ganaderos a reanudar la producción normal lo antes posible. Al ver todos estos eventos importantes que estaban teniendo lugar en el país en las noticias, Lin Pingan no sintió nada en absoluto. Incluso bostezó. Beizhou, a miles de kilómetros de distancia, estaba demasiado lejos y era demasiado extraño para él. Además, era sólo una epidemia de ganado. Con la Federación y varios reinos trabajando para descubrir los entresijos de esto, las figuras pequeñas como él no tendrían que preocuparse por eso. En la práctica, sólo le preocupaba una cosa. ¿Subiría el precio de la carne de vacuno? La noticia pronto también le dio la respuesta a esa pregunta. El ministro de Asuntos Federales ha manifestado en el Consejo Federal esta mañana que la epidemia en Beizhou no afectará el precio de la carne vacuna dentro del territorio federal y ha pedido a los ciudadanos de la Federación que mantengan la calma. Hay 50 millones de toneladas de carne de vacuna en el Reservas Federales, que pueden satisfacer absolutamente las demandas de carne de vacuno de nuestros ciudadanos. Al ver esto, Lin Pingan quedó satisfecho. Aunque en realidad, si se calcula, 50 millones de toneladas de carne de res eran sólo una gota en el cubo cuando se distribuían de manera uniforme entre la población local de 1.500 millones de personas. Sin embargo, además de la carne de res, la oferta de carne de cerdo, pollo y pescado en la Federación estaba completamente saturada. Por lo tanto, no había necesidad de preocuparse por la escasez de carne de vacuno. Esto no es inglés. La dulce y adorable joven de la etnia Fusan entró a la tienda con una caja de comida humeante en sus manos. Hizo una profunda reverencia y lo saludó, Lin San, tu ramen de carne Fusan está aquí. Buenos días, señorita Chiva. Lin Pingan respondió. De repente, se sobresaltó. La joven de Fusan parecía un poco diferente hoy. Sí. Anteriormente, aunque esta joven de Fusan que se hacía llamar Chiva Michiko tenía una apariencia dulce y adorable, el par de tazas a en su pecho realmente había sellado el trato. Pero hoy, extrañamente, Lin Pingan descubrió que parecía haber sufrido algunos cambios sutiles. Especialmente en lo que respecta a la gordura de su pecho. Se habían vuelto realmente enormes. En segundo lugar, fue. Señorita Chiva, Lin Pingan frunció el ceño cuando preguntó, ¿Por qué tiene una cola en la espalda? ¿Estás haciendo cosplay? Lin Pingan pensó en la chica vestida de negro que había llegado la noche anterior. No pudo evitar suspirar al darse cuenta de que el mundo había cambiado tanto que incluso la gente de Fusan, que siempre ha sido conservadora y tradicional, ha comenzado a meterse en el cosplay. La joven de la expresión de Fusan cambió abruptamente por un segundo, pero rápidamente volvió a su apariencia normal. Sí, Lin San, recientemente me he metido mucho en el anime. Está bien, Lin Pingan no lo pensó más. Le quitó la caja de comida, la abrió y el aroma del ramen de ternera llenó instantáneamente su boca y nariz. Mi chico Chan, el ramen de carne de tu tienda está mejorando cada vez más. Lin Pingan no pudo resistirse a elogiar su comida. Pero cuando levantó la cabeza del plato, de repente se dio cuenta de que la joven de Fusan ya se había ido. Extraño, pensó Lin Pingan, ¿por qué se fue tan rápido hoy? Pero no se preocupó por eso ni lo pensó dos veces. Solo pensó que Chiba mi chico probablemente estaba realmente ocupada con sus asuntos hoy. Saliendo ansiosamente de la librería, Chiba mi chico se subió a su bicicleta electrónica. Luego respiró hondo. Se volvió con cuidado para mirar su trasero. No tenía cola. Entonces, ¿Lim San pudo ver a través de mi disfraz? La joven de Fusan se sintió un poco nerviosa. ¿Debería informar de esto a la Guardia Negra? Ella se preguntó. La Guardia Negra era una organización especial que sirvió directamente bajo la familia imperial del Imperio Federal. También era en el departamento que estaba directamente a cargo de manejar todas las especies raras y eventos extraordinarios. Chiba mi chico y su familia se vieron obligados a informar su paradero y comportamiento a la Oficina Federal de Gestión de Asuntos Especiales en la ciudad de Jiangchen de forma regular y se sometieron a inspecciones para confirmar que no estaban usando magia ilegalmente. De acuerdo con la ley federal, se suponía que Chiba mi chico debía reportarse a la Oficina de Gestión de Asuntos Especiales de la ciudad de Jiangchen inmediatamente después de descubrir a cualquier persona o cosa que pudiera tener habilidades especiales y entregarlas al Blackguard para su revisión. Sin embargo, dudó al pensar en la clase de persona que era el dueño de la librería. En su memoria, él siempre había estado solo en esa librería desierta. Aparte de pedir comida para llevar, rara vez salía de casa. Incluso si una persona así tiene habilidades especiales, no haría nada para dañar a la sociedad, supongo, esta fue la conclusión a la que llegó y, por lo tanto, disipó la idea de denunciarlo ante la Guardia Negra. Capítulo 8. Esta carne de Fusan está muy tierna. Terminando el gran plato de ramen de ternera Fusan, Lin Pingan eructó de placer. Solo por esta carne de vacuno de Fusan, no tendré ningún problema en apoyar la entrada del reino de Fusan en la federación. En ese momento, el teléfono en su bolsillo vibró para indicar que estaba recibiendo mensajes de texto. Lin Pingan lo sacó y desbloqueó la pantalla. Era un mensaje de texto oficial del gobierno federal. Estimado ciudadano federal, señor Lin Pingan, su cuenta ha sido acreditada hoy. 425. Los detalles de su crédito son los siguientes. Subsidio para los hijos de los contribuyentes del nivel a la federación. 000. Subsidio para estudiantes de universidades federales. 000. Subsidio para incentivar el asentamiento de hijos solteros de cotizantes meritorios de la federación. Al mirar este mensaje de texto, Lin Pingan se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de suspirar finalmente. Así que hoy ya es el día de la concesión. El tiempo realmente vuela. En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en el décimo día del mes. El décimo de cada mes era el día de las subvenciones y la devolución de impuestos del gobierno federal central. Este día fue un carnaval o un día triste para todos los ciudadanos federales. Las personas como Lin Pingan recibirían una suma de dinero y estarían complácidas. Pero para los magnates y empresarios con altos ingresos, inevitablemente enfrentarían un aviso pidiéndoles que paguen impuestos al gobierno federal central. En poco tiempo, apareció un mensaje de texto amarillo en el teléfono de Lin Pingan. En la federación, este era el color especial de los mensajes de texto imperiales. Pero sin siquiera mirarlo, Lin Pingan ignoró el texto. Porque podía adivinar de qué se trataba. Definitivamente un mensaje urgiéndolo a casarse enviado por el Comité Federal para los hijos de los contribuyentes meritorios, que trabajaba bajo los auspicios de la familia imperial. No se atrevió a leer el mensaje de texto. Porque si lo leyera, Lin Pingan sintió que tal vez no podría resistirlo y lo instó a embarcarse en un viaje sin retorno para asistir a citas a ciegas y casarse de verdad. Sin embargo, aunque no lo leyó, eso no significaba que pudiera escapar de la presión de que le pidieran casarse. Su teléfono sonó inmediatamente después de que el texto fuera ignorado. Es hora de enfrentar la tormenta. Lin Pingan suspiró mientras levantaba el teléfono con impotencia y miraba a quien estaba llamando. Como era de esperar, era del 404100, el número de teléfono exclusivo del Comité Federal para los hijos de los contribuyentes meritorios bajo la familia imperial del Imperio Federal. Tenía que atender la llamada. Si no contestaba la llamada, temía que los comisionados imperiales acudieran a su puerta para tomar un té más tarde en la tarde. Sin otra opción, respondió a la llamada. Hola. Soy Lin Pingan. Hola a todos. El sonido suave y hermoso de una niña provino del teléfono. Señor Lin, soy King Keqing, el secretario personal de la princesa heredera del Imperio Federal. Oh, hola, respondió Lin Pingan cortésmente, pero sabía que esa no era realmente ella. El Comité Federal para los hijos de contribuyentes meritorios era de hecho una organización colocada directamente bajo el liderazgo de la princesa heredera Ruán, la hermana mayor del emperador. Sin embargo, Lin Pingan sabía muy bien que la princesa heredera tenía que lidiar con una gran cantidad de asuntos todos los días. La leyenda también decía que tenía tres mil chicos guapos para hacerle compañía. ¿Cómo podía enviar a su secretaria personal para llamar a un don nadie como él? Esta niña no sería más que la secretaria personal del secretario personal del secretario personal de la princesa heredera. Esta es la cosa, continuó la chica del teléfono en voz baja, acabo de descubrir que ya tienes 24 años este año, ¿estoy en lo cierto? Sí, Lin Pingan frunció el ceño, mostrando una expresión de algo malo está a punto de suceder. Entre los hijos de los contribuyentes de Nivela de la Federación, usted es el único que ha cumplido los 24 años y aún no ha informado de ninguna relación, la voz suave y hermosa de la niña lo interrogó en un tono sospechoso, señor. Lin, ¿tienes algún problema con tu cuerpo? No. Lin Pingan lo negó de inmediato. MMM, la otra parte prosiguió en voz baja, también he revisado sus informes de exámenes médicos del año pasado y de este año. Todo parece saludable. Señor Lin, preguntó, ¿por qué no estás saliendo con alguien? ¿Es porque no has conocido a tu amante ideal? Descubrí que en los últimos tres años, el gobernador general de Wang Nan le envió siete invitaciones para el evento de emparejamiento de hijos de contribuyentes meritorios, pero usted nunca asistió a ninguno de ellos. Al escuchar eso, Lin Pingan solo pudo sonreír torpemente. Evento de emparejamiento. Si tuviera tiempo para un evento de emparejamiento, ¿no sería mejor dedicarlo a jugar algunos juegos o escribir algunos capítulos de su novela mientras se queda en casa? ¿Es porque le preocupa el costo del matrimonio y el parto? La voz suave y hermosa de esta chica no dejaba de hablar en este tono persuasivo. Señor Lin, no tiene que preocuparse por esto. De hecho, de acuerdo con la ley del gobierno federal central y las políticas especiales promulgadas por la familia imperial, mientras empieces a salir con alguien, te enamores o incluso te cases y tengas hijos, los subsidios y asignaciones que recibirás continuarán. Para aumentar. Les puedo asegurar que el gobierno federal y la familia imperial nunca permitirán que los descendientes de meritorios contribuyentes sean incapaces de enamorarse, casarse o no poder permitirse enviar a sus hijos a la escuela. ¿Necesitas que te guíe a través del proyecto de ley del gobierno central y las políticas de la familia imperial para los hijos de los contribuyentes de nivela? Lin Pingang rápidamente negó con la cabeza, No, gracias. Desde que cumplió 18 años y alcanzó la edad de matrimonio legal, el teléfono y el buzón de correo de Lin Pingang recibían regularmente varios mensajes de texto y correos electrónicos del gobierno central, la familia imperial, el distrito del gobernador y la ciudad de Jiangchen. Todo sobre la ley federal de ciencia popular y política imperial. Al principio, Lin Pingang había revisado los mensajes de texto y los correos electrónicos con entusiasmo. Pero luego se dio cuenta de que todos y cada uno de esos proyectos de ley y políticas decían, enamorarse, casarse, tener hijos y cuántos subsidios se darían. Así que ya no los volvió a leer. Temía no poder resistir la tentación y caer en la trampa del amor. Salir con alguien o lo que sea. ¿Era mejor que jugar? ¿Fue mejor que escribir novelas? Hubo un largo silencio en el teléfono. Después de mucho tiempo, la voz suave y hermosa sonó una vez más, Señor Lin, si continúa así, nos estará poniendo las cosas realmente difíciles. De todos los hijos de los meritorios contribuyentes de la Federación de Nivela, usted es el único que tiene más de 24 años, pero no ha tenido una relación ni una sola vez. Tengo mucho miedo de que sigas siendo incomparable incluso cuando tengas 30. Y, en ese caso, me temo que incluso su Real Majestad preguntará sobre el estado de su matrimonio. ¿Podrías hacernos un favor a todos? ¿Veis al con alguien, incluso si es solo para mostrar, de acuerdo? Lin Pingang se sumió en el silencio. Puede que haya tenido muchos malos hábitos. Pero había una cosa en él. Él fue sincero. Eso significaba que rara vez decía mentiras. Incluso si fuera por ser amable, haría todo lo posible por evitarlo. Además, podría meterse en problemas legales si mintiera a la familia imperial. Cuando la joven al otro lado del teléfono escuchó el silencio de Lin Pingang, también se quedó en silencio. Después de un rato, aparentemente irritada, reprimió de mala gana sus emociones y dijo con algo de decepción en su voz. Gracias por hablar conmigo. Te deseo una vida feliz. Tut tut tut. Al escuchar el tono de marcar en el teléfono, Lin Pingang colgó el teléfono y suspiró también. ¿Ser soltero es ilegal? Se preguntó en voz baja y se respondió a sí mismo. No. Sin embargo, rápidamente hizo a un lado el asunto. Porque había llegado el momento de jugar. Cogió su teléfono y entró en la grieta. A miles de millas de distancia, al norte del distrito del gobernador de Wangnan, en la parte baja del río Yangtze, la imponente capital imperial se erguía firmemente a orillas del río Yangtze. En un edificio del distrito de Lin Pingang, una joven colgó el teléfono con enojo. ¿Qué tipo de persona es él? Ella habló algo indignada. Si no es que eres hijo de un contribuyente de Nivela, realmente me gustaría llamar al Ministerio de Finanzas y decirles que corten tus asignaciones y subsidios. Anillo, anillo, anillo. En ese momento, sonó un teléfono rojo en su escritorio. Respondió rápidamente el teléfono. Su Alteza, se levantó de su asiento y se inclinó. Sí, soy King Keqing. Sí, lo haré lo antes posible. Tenga la seguridad, Alteza. Sí, dejó el teléfono y se dejó caer en su silla. Extendió la mano, tomó un archivo del escritorio, lo abrió y miró al joven estudiante sonriente que vestía un uniforme de soltero y una corona imperial tradicional. No pudo evitar apretar los dientes. ¿Es realmente tan difícil para ti salir con alguien? Preguntó con irritación. Si hubiera podido, habría volado personalmente a la ciudad de Jiang Chen, habría capturado a ese maldito otaku y lo habría llevado a la ciudad de Jiang Ye, lo habría incluido en el programa de emparejamiento de Jiang Ye Televisión y habría dejado que las 24 invitadas lo despedazaran. Un descendiente de contribuyentes de nivel A fue suficiente para volver locas a esas chicas materialistas. Pero, lamentablemente, no pudo. Los hijos de los contribuyentes del nivel A no sólo estaban protegidos por las leyes federales, sino que también recibían un trato preferencial por parte de la familia imperial. Sus archivos y existencia eran todos información clasificada. A menos que se pronunciaran por sí mismos, era absolutamente imposible que los forasteros supieran quiénes eran. Además, para aquellos que lo sabían, no se atreverían a difundir esta información en absoluto. En la actualidad, el gobierno federal y la familia real estaban a cargo. La mayoría de los esfuerzos de la familia imperial se centraron en ser casamenteros. Su Alteza Real la princesa heredera Roan fue la encargada de implementar esta política. En los tiempos actuales, la política básica de la familia imperial y una de las funciones del gobierno federal central era brindar un trato preferencial a los descendientes de contribuyentes meritorios y cuidar de sus vidas y familias. Un hombre en un hogar que tenía 24 años de edad que no había estado en una relación y de hecho nunca había tenido una cita era una espina clavada en el costado de todos. Sin otra opción, sólo había una cosa que podía hacer. Pasar la presión hacia abajo. Agarró el teléfono, llamó a la Oficina Federal de Asuntos Especiales para los Hijos de Contribuyentes Meritorios en el Distrito del Gobernador de Jiangnan y agredió verbalmente a la persona que debería haber estado lidiando con esto hasta que lloró tío. Capítulo 9 Con rostro solemne, Anli salió del hospital de la base. Tenía un informe en la mano. Informe de evaluación de la seguridad psicológica y espiritual. Había obtenido una puntuación excelente en todos los elementos. Los evaluadores habían creído que esto era simplemente un milagro. Incluso habían esperado poder mantenerla en el hospital para poder observarla día y noche. Porque casi todos los cazadores de demonios tenían diferentes niveles de problemas psicológicos y espirituales. Pero Anli se dio cuenta de que todo lo que había experimentado era una ilusión. Los desvaríos en sus oídos eran cada vez más fuertes. Los diferentes colores aparecían gradualmente en todos los lugares donde miraba. A veces, incluso percibía cosas extrañas y extrañas como si estuviera en trance. Si esto continúa, Anli suspiró suavemente para sí misma, me volveré loca. Sin embargo, no tenía otras opciones. Solo podía caminar directamente hacia la oscuridad a lo largo de un solo camino. Elizabeth bajó las escaleras. Pares de ojos escarlatas se iluminaron a su alrededor uno tras otro. Sin prestarles atención, continuó caminando hacia adelante. En consecuencia, innumerables monstruos continuaron surgiendo de la oscuridad. Son solo cadáveres vivientes que se aferran a sus miserables existencias confiando únicamente en sus instintos. Su cuerpo de repente se convirtió en acero. La turbina de vapor rodó, bombeando en carne y hueso. ¿Eres digno de convertirte en un obstáculo en mi búsqueda para construir un altar de acero? Sus brazos se transformaron en dos hojas de sierra colosales. En medio de la potencia creciente proporcionada por la turbina de vapor, las hojas de la sierra giraron salvajemente. El núcleo cuántico se fusionó con su cerebro ubicado con precisión y calculó la posición y la velocidad de cada cadáver viviente. Un tajo, un cadáver viviente. En un instante, la enorme cueva subterránea se había convertido en un matadero. Un matadero de hierro y acero. Cinco minutos después, Elizabeth pisó el cuerpo del último cadáver viviente, caminó hasta el fondo de la cueva y llegó frente a una puerta de acero oxidada. En la puerta, el emblema de un águila calva estaba teñido de carne y hueso. Mientras estaba detrás de ella, cientos de cadáveres vivientes se habían reducido a carne picada. Estos eran simplemente monstruos que habían sido transformados de seres humanos después de haber sido distorsionados por el sentido de diablo. Sus capacidades de combate individuales eran incluso inferiores a las de la gente normal. Eran el tipo de monstruo que actualmente eran los más numerosos del mundo. También fueron el forraje preferido de los descendientes de diablo. Sin embargo, enfrentados al acero, sólo eran dignos de convertirse en carne picada. Al llegar ante la puerta de acero, Elizabeth se volvió para mirar los trozos de carne esparcidos que todavía se retorcían y se arrastraban sin conciencia a pesar de haber sido destrozados en pedazos ensangrentados. Ella sacudió su cabeza. La turbina de vapor continuó girando, bombeando carne y sangre. Llamas ardientes fueron expulsadas de sus manos. Toda la carne picada pronto se quemó hasta convertirla en nada. Finalmente, se dio la vuelta y presionó el emblema del águila calva en la puerta de acero, girándola ligeramente. Surgió un teclado. Se podía escuchar una voz femenina electrónica proveniente de un altavoz. Este es el inventario de reserva de recursos de combate del Ejército de la Unión, código de serie A-130, de los Estados Unidos de América. Verifique su identidad y proporcione los documentos de autorización. Elizabeth sonrió cuando escuchó la voz. Eso era exactamente lo que estaba buscando. Un lugar con abundancia de acero aleado e innumerables piezas de maquinaria. Todas las condiciones necesarias para un altar de acero perfecto estaban aquí. Al mediodía llegaron los vasos que había pedido Lin Pingan. Sosteniendo el artículo en sus manos, sintió que había sido una buena compra. Después de probárselos, Lin Pingan finalmente se sintió más cómoda. Habiendo usado anteojos durante 7 u 8 años, se habían vuelto familiares para su cuerpo. De repente, no llevar gafas se había sentido realmente incómodo. Ahora, una vez más, tenía algo que protegía las cuencas de sus ojos. Esto lo hizo sentir muy cómodo. Para celebrar la llegada de las gafas, Lin Pingan decidió actualizar un capítulo de su novela. Dio la casualidad de que había tenido algo de inspiración, así que comenzó a escribir. Pronto terminó un capítulo, alcanzando exactamente 2.000 palabras. Ni una palabra más ni una palabra menos. Este era un hábito y un instinto que había cultivado y perfeccionado a lo largo de muchos años de escritura en línea. Después de revisar el capítulo, Lin Pingan hizo clic en cargar. Luego esperó pacientemente. Mientras esperaba, encendió la televisión por costumbre, justo a tiempo para el noticiero de la tarde. La fiebre aftosa en Beizhou continúa propagándose. En la pantalla de televisión, el locutor parecía haberse puesto bastante solemne. Según un informe del gran secretario de Agricultura del Reino de Beizhou, Chen Kong, a las 11 pm hora local en la prefectura Xinan de Beizhou, un total de 325 pastos y granjas han informado casos de fiebre aftosa enfermedad. Parece estar afectando a todas las áreas en las partes central y occidental del Reino de Beizhou. El primer ministro Zhou Kingxuan de Beizhou había presentado urgentemente una propuesta solicitando la aprobación del Consejo de Ministros de Beizhou para entrar en estado de emergencia y también había presentado una solicitud al gobierno central para movilizar la Unidad de Prevención de Epidemias y Bioquímica de Beizhou. Al ver las noticias, Lin Pingan se burló, parece que este puede ser el final del gabinete actual de Beizhou. Este fue un año de elecciones generales. No sólo el Consejo de Ministros Federal Central sería reelegido, sino que los consejos ministeriales de cada reino, los distritos del gobernador y las regiones administrativas especiales dentro del territorio federal y las regiones autónomas también estarían a reelección. Al mismo tiempo, el gabinete central de la federación y los gabinetes de los cuatro reinos, excepto el reino de Shishun, que todavía tenía una monarquía, iban a tener elecciones. En un año electoral, cualquier problema se magnificaría enormemente. Sin embargo, el colapso del gabinete de Beizhou no tuvo ningún efecto en Lin Pingan. Sólo le preocupaba una pregunta. ¿Cómo respondería el gobierno central a este asunto? ¿Podrían todavía asegurar el suministro estable de carne de vacuno en... por libra? Efectivamente, la noticia le dio rápidamente la respuesta. Zhang Xiao, portavoz de Asuntos del Gabinete Federal, dijo en respuesta a las preguntas de los reporteros en la conferencia de prensa del Gabinete Federal esa mañana. El gobierno federal central tomará todas las medidas para estabilizar los precios de la carne y garantizar que no surjan problemas con respecto a suministro de carne vacuna para la población local dentro del territorio federal. El gobierno central garantizará la estabilidad de los precios de la carne vacuna de los grados A, B, C, D y esta es la promesa solemne del actual gabinete al pueblo de la federación y a su majestad el emperador. Al ver esto, Lin Pingan se sintió aliviado. El imperio federal fue particular en mantener sus promesas. El portavoz del gabinete ya había dicho que garantizarían la estabilidad de la oferta y los precios de la carne vacuna. Por lo tanto, incluso si el gobierno federal central se viera obligado a empeñarse los pantalones, nunca se retractaría de sus palabras. Sobre todo porque este año fue un año de elecciones generales. Si el gabinete se atrevía a romper su promesa, la gente en la zona púrpura votaría con los pies y enviaría al partido Datton al poder. Por lo tanto, podría seguir dándose un festín con carne de res en... Por libra al contenido de su corazón. Pensando en la carne de res, Lin Pingan tomó el teléfono y pidió un plato de tepanyaki de carne de res fursan. Luego apagó la televisión y miró expectante su computadora. Abrió la página del autor e hizo clic en la gestión de capítulos. En realidad, hay cinco comentarios para este capítulo. Lin Pingan miró los comentarios mostrados, lo que aumentó su confianza. Parece que efectivamente soy el rey de las novelas elegido por el cielo. Este tipo es el número 6 después de los 5 titanes. 1. En el pasado, la cantidad de comentarios recibidos por sus novelas básicamente oscilaba entre 0 y 3 dentro de la media hora después de la publicación de un capítulo. Y ahora hoy en realidad eran 5. Un crecimiento asombroso. Simplemente genial. Incluso estuvo tentado de no jugar hoy y escribir otro capítulo. Al hacer clic en la página de administración de capítulos, Lin Pingan lo miró con placer. El primer comentario decía, primero. El segundo comentario decía, segundo. El tercer comentario respondió a los dos primeros comentarios, son bots. ¿Por qué los veo comentando primero y segundo cada vez? El primer comentarista respondió, je, je. El segundo comentarista respondió, e, e. Lin Pingan lo miró y sonrió, u, u, je, je. Bueno, pase lo que pase, soy un hombre que ahora tiene 5 comentarios sobre mi capítulo. Desbloqueó su teléfono, tomó una foto de la pantalla, fue a egame.cucu.com e ingresó al chat grupal de los autores. Se estaba preparando para enviar la foto que acababa de tomar y presumir de ella en el chat grupal de los autores. Vio a un tipo cuya identificación era Chipeja charlando con la gente. Chipeja escribió, los lectores divertidos son oro en serio. Cuadro, cuadro, cuadro. Lin Pingan miró los comentarios de los lectores que se muestran en las imágenes enviadas por Chipeja. Silenciosamente apagó el chat grupal de los autores. Su sueño de convertirse en el sexto después de que los cinco titanes terminaron antes de que comenzara. Como había sufrido un revés con su novela, solo pudo compensarlo con su hobby. Al abrir el teléfono, Lin Pingan entró en la grieta. Capítulo 10. Han Lee caminó hasta el punto de recolección de suministros de la base. Insertó la tarjeta que siempre llevaba consigo en la ranura para tarjetas electrónicas. Después de que sonó la luz roja, los datos de su cuenta personal aparecieron en la pantalla. Nombre. Han Lee. Género femenino. Edad. 18. Posición. Mayor en el Departamento de Seguridad de la ciudad de Donglin. Puntos de contribución. 21-321. Número de misiones de barrido completadas. 43. Número de misiones individuales realizadas. 25. Tasa de finalización de tareas. 70%. Al mirar los datos que se muestran en la pantalla, Han Lee reflexionó sobre ellos durante un minuto y luego extendió la mano y presionó el botón de intercambio en la pantalla. Inmediatamente, apareció la lista de artículos intercambiables. Entre ellos, los más de una docena de recursos especiales que sólo eran elegibles para los cazadores de demonios fueron particularmente llamativos. Punto 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 Han Lee pensó en el informe de investigación del Bajo Abismo que estaba sosteniendo. El dueño de la librería a quien había conocido en la niebla lo había tasado. Ella había usado el Spirit Blade que siempre llevaba consigo, así como un paquete de Cerulean Spirit Tea, como un compromiso con el dueño de la librería, y él había consentido que se llevara el informe. Esto era en lo que había estado pensando. Un Spirit Blade tenía el valor de cambio de 5,000 puntos de contribución aquí en la base, mientras que un paquete de Cerulean Spirit Tea tenía 500 puntos. En otras palabras, si su conjetura no estaba fuera de lugar, como lo mencionó el dueño de la librería, equivalía aproximadamente a 100 puntos de contribución. Han Lee no estaba muy seguro de eso, pero ella creía que debería ser casi correcto. Por lo tanto, necesitaba algo que fuera suficiente para impresionar al dueño de la librería para que le vendiera mejores libros. Los ojos de Han Lee recorrieron la pantalla. Finalmente, encontró algo que pensó que seguramente impresionaría al dueño de la librería. También fue el artículo canjeable de mayor valor en la base. Un melocotón plano. Han Lee extendió su mano y tocó suavemente la imagen de un melocotón plano en la pantalla, y la pantalla la desvió inmediatamente a la página de presentación. Melocotón plano. Después del gran apocalipsis, un bosque mágico de melocotones creció en la cima del monte Tyson. Los melocotoneros florecen una vez cada tres años, dan fruto tres años después de la floración y maduran tres años después de dar fruto. Cada planta individual producirá como máximo nueve frutos maduros. Según lo evaluado por el Grupo Nacional de Expertos, el melocotón plano tiene la habilidad mágica de remodelar la función corporal, reparar el daño físico y fortalecer el cuerpo humano. Por su escasez y la dificultad que entraña su obtención, se incluye en el catálogo de suministros de la Reserva Estratégica Nacional. Condición de intercambio. Cazador de demonios. Rango. Mayor y superior. Precio de cambio. Treinta mil puntos de contribución. Treinta mil puntos de contribución. Hanli trató de aproximar el tipo de cambio. Debería ser equivalente al mencionado por el dueño de la librería. El informe de investigación de Lomoravis es. Com, debería ser posible para mí cambiar por un libro del dueño de la librería que pueda ayudarme a deshacerme de los desvaríos o al menos algo que pueda mejorar mi voluntad. Los desvaríos en sus oídos se deslizaron. Aparentemente diciéndole que su juicio era correcto. Hanli extendió su mano hasta su cintura y tocó su linterna. Todavía me faltan más de siete mil puntos de contribución, Hanli levantó la cabeza. Necesito hacer algunas misiones. Así que salió de la página, volvió a la página de inicio e hizo tapping en el área de la misión. Las misiones de barrido publicadas por el departamento de seguridad de la ciudad de Donglin inmediatamente llenaron su vista de una manera densamente poblada. Hanli los examinó al azar y encontró la misión que quería. Se ha encontrado una arpía anidrando en los suburbios del norte de la ciudad, a cien millas al norte de la base Fernland. Destruye el nido de la arpía o deséchalo. Recompensa. 1.300 puntos de contribución. Esta misión había sido publicada por el departamento de agricultura de la ciudad de Donglin. Sin siquiera pensarlo, Hanli aceptó la misión. Se ha encontrado un grupo de gárgolas cerca de la autopista en los suburbios del norte de la ciudad de Donglin. Elimínelas. Proteja la autopista de cualquier daño. Recompensa. 500 puntos de contribución. Esta misión fue publicada por el departamento de transporte de la ciudad de Donglin. Hanli también lo aceptó. El edificio en el norte de la antigua ciudad de Donglin, el edificio industrial original de Sentai, ha sido tomado por los demonios rojos. Límpialos o échalos. Recompensa. 1,000 puntos de contribución. Hanli siguió haciendo tapping para aceptar la misión. Pronto, apareció un enorme espacio en blanco en el área de la misión inicialmente abarrotada. Ella sola había aceptado más de una docena de tareas en un corto periodo de tiempo. Todos estaban ubicados en los suburbios del norte y las áreas del norte de la ciudad de Donglin. Para Hanli, solo estaba haciendo esto porque la conveniencia se traduciría en una mayor eficiencia. Pero para la base de seguridad de la ciudad de Donglin, esta noticia fue como un terremoto. Rápidamente, sonó el dispositivo de comunicación de Hanli. Mientras respondía, la voz de Wang Jingchen, jefe del departamento de seguridad de la ciudad de Donglin, se podía escuchar en sus auriculares, ¿Mayor Han, por qué de repente ha aceptado tantas misiones? Podría ser que preguntó preocupado. En el pasado, cuando los cazadores de demonios comenzaron a aceptar misiones frenéticamente, era una señal de que sus cuerpos estaban comenzando a colapsar. Estos eran ellos, tratando de contribuir lo más posible al país y al pueblo antes de que se derrumbara. Para innumerables cazadores de demonios, estarían dentro de una cápsula espacial al hacer esto. Tenga la seguridad, señor, dijo Hanli oscamente, estoy bien. Sí, estaba bien. Hanli se sintió mejor que nunca. Ella extendió suavemente sus manos. Un largo látigo escarlata se materializó abruptamente en sus manos. ¿Monstruos? ¿Espíritus malignos? Hanli se rió, acepta la flagelación de la justicia. Los desvaríos de sus oídos la incitaban a seguir adelante. Instándola a matar y luchar. Hanli apagó el dispositivo de comunicación y se dirigió hacia la entrada de la base. Las luces de emergencia se encendieron en un lugar tras otro. Un enorme almacén subterráneo apareció ante los ojos de Elizabeth. Junto a los enormes pilares de hormigón, los vehículos blindados y los tanques cubiertos con hules se alineaban de forma pulcra y densa. Este era el almacén militar que había sido preparado por los Estados Unidos de América para la guerra mundial antes de la tormenta del vacío. Aquí existía un arsenal completo. 100 tanques de batalla principales M1A2, 200 vehículos de combate de infantería Bradley M2, 50 buses M190 e innumerables vehículos de transporte, ametralladoras, municiones y combustible. Hubo suficiente para armar a decenas de miles de personas. Sin embargo, antes de que comenzara la guerra mundial, ocurrió la tormenta del vacío. Los diablos que aparecieron del vacío solo tuvieron que aplaudir casualmente. Y toda la humanidad se había desvanecido, como un castillo en la playa golpeado por las olas. En última instancia, los humanos pudieron permanecer en su débil existencia solo porque los diablos dejaron la tierra después de la incursión que habían hecho. Por alguna razón desconocida, fueron a Júpiter, Saturno y el Sol. Los más débiles entre ellos se asentaron en la Luna. La tierra había sido simplemente su punto de tránsito. Esta fue la fortuna de la humanidad, y también la elegía de la humanidad. Una vez que el espíritu de todos los seres vivos, el destructor de especies, se redujo a un objeto destinado a la aniquilación. Mientras Elizabeth miraba todo lo que tenía delante, se sintió extremadamente febril. Gran espíritu de toda la maquinaria, tu humilde creyente, tu pequeño sirviente, está a punto de construirte tu primer altar de acero. El evangelio para seres sintéticos en sus manos se abrió. Los episodios de delirios acompañados de algunas cosas extrañas e inexplicables transmitieron el conocimiento sobre cómo construir un altar de acero directamente en su cerebro. La carne es débil, pero el acero es eterno. Elizabeth maldijo devocamente.